Muy buen día, tengan todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, damos las gracias por su amable asistencia a quienes nos ahorran siguiéndonos en vivo. A través de las redes sociales del Infoem, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de este quinto foro internacional, Protección de Datos y Acceso a la Información. Para dar inicio con esta segunda jornada, me permito presentar a nuestras autoridades. La doctora Eva Bahillapur, comisionada del Infoem. El maestro José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Infoem. Agradecemos la presencia de los integrantes del Pleno, que es el maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem. El maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem. Y finalmente la maestra Solema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Infoem. Asimismo, saludamos y agradecemos la presencia de cada uno de nuestros panelistas, así como de las y los comisionados de los diversos organismos garantes que nos acompañaron, de los titulares de unidades de transparencia que se encuentran presentes, y de cada una de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Sin más, me permito dar unas palabras de contexto para los paneles del día de hoy. La contingencia que nos ocupa ha puesto sobre la mesa muchas áreas de oportunidad y crecimiento, y la administración pública no ha sido la excepción. En ese sentido, nos hemos visto obligados a hacer uso de las tecnologías de la información, para así hacer realidad uno de los paradigmas de muchos analistas en materia de administración y gestión archivística, digitalizar nuestro archivo y generar procesos y servicios de manera electrónica. Bajo ese tenor, consideramos importante que dentro de este segundo día del foro se desarrollara el primer panel, Retos y desafíos de la gestión documental y archivos en la era digital, para entonces finalizar este evento con el panel Estrategias de Transparencia y Rendición de Cuentas Post-COVID-19. Por lo que no nos queda más que invitar a todos y los presentes a estar atentos a las reflexiones que estarán compartiendo con nosotros cada uno de nuestros invitados. Muchas gracias, Leslie. Muy buenos días a todas y a todos. Para dar inicio con el primer panel, denominado Retos y desafíos de la gestión documental y archivos en la era digital, me permito ceder el uso de la voz al maestro José Guadalupe Lúñez, comisionado del INFOEM, quien dirigirá para nosotros un mensaje. Adelante, comisionado. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Para el Instituto de Transparencia, Aceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es un placer contar con su asistencia virtual en este evento, que es la quinta edición de nuestra Conferencia Internacional de Protección de Datos Personales, un proyecto que ha caracterizado a nuestra institución y que, a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos en estos momentos, decidimos que no se suspendiera, sino optar por esta modalidad. En el programa, yo fui distinguido para moderar esta mesa con un conjunto de grandes especialistas en materia de archivos que el día de hoy compartirán sus reflexiones. Sin embargo, me voy a permitir realizar un ajuste al programa, hacer una acción de corrección afirmativa por la siguiente razón. Verán ustedes, hace ya dos años, precisamente en Asunción, Paraguay, en la Asamblea de la Red de Transparencia, de la Red Latinoamericana de Transparencia, la delegación argentina, las compañeras de los distintos órganos garantes, porque allá son varios órganos garantes de la nación argentina, nos invitaron a firmar el compromiso académico, no sin ellas. Y debo decir que dado el cierre del año, las circunstancias que hubo para integrar los paneles, y quizá una deficiencia personal de mi parte en cuanto no asignar el tiempo suficiente para la integración de este panel, no logramos algo que había sido además característico de todos los eventos del Infoen, que es que cada mesa se integre con una participación equilibrada de hombres y mujeres. Hoy tenemos a cuatro fabulosos especialistas a los que me voy a perder el privilegio de moderar, pero para realizar esta corrección y ser congruente con ese compromiso que me invitaron a firmar y que suscribí, porque además es una característica del Infoen, cederé la conducción de esta mesa a nuestra directora de archivo, la maestra Neftali Lisset, Aro Vázquez, quien será la encargada de conducir los trabajos. Así que a los cuatro colegas que hoy están, en verdad que les escucharé, porque es un privilegio escucharles, me excuso de no interactuar con ustedes, pero se quedan con una magnífica representante de todo el magnífico grupo de mujeres que caracteriza a nuestra institución. Así que adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Gracias por sus palabras. Sin más preámbulo, es momento de ceder el uso de la voz a la maestra Neftali Lisset Aro Vázquez, directora de archivo y gestión documental del Infoen, quien se encargará de moderar el panel denominado Retos y desafíos de la gestión documental y archivos en la era digital. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días tengan todos y todas quienes nos acompañan. Sin duda, el día de hoy nos acompañan grandes especialistas a los que reconocemos su trayectoria y su influencia internacional en la gestión documental y la función archivística. Cada uno ha participado en importantes proyectos de transformación digital de archivos, por lo que tendremos la oportunidad de escuchar cuatro perspectivas diferentes desde Argentina, Costa Rica, Brasil y Colombia, donde nos compartirán reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos los archivistas y las instituciones, particularmente alrededor del giro que se ha dado en la gestión documental y la archivística en un escenario como el que atravesamos y en cómo se despliega en este contexto la relación indisoluble entre estos y el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. Para llegar segura estoy a una conclusión consensuada respecto a los desafíos y oportunidades que se presentan. Es momento de dar inicio a este panel, retos y desafíos de la gestión documental y archivos en la era digital, no sin antes recordarles a nuestros panelistas que cuentan con un tiempo de 15 minutos para sus ponencias. Para ello, me permito dar el uso de la voz a nuestro primer panelista, un gran historiador y archivista con gran trayectoria que nos acompaña desde Argentina, el maestro Andrés Paclinares. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes acá, nos hacía esa capa de ustedes. Primero quería agradecer la invitación, un honor, un orgullo y un gusto enorme estar aquí o allí y compartir la mesa con tantos maestros y amigos allá a esta altura. Para ahorrar el tiempo, vamos a dar si puedo compartir el inicio con una reflexión. Van a decir rápidamente si funciona porque hoy estoy estrenando todas las herramientas tecnológicas que se rompieron todas ayer, así que hoy a la mañana salí a conseguir lo que conseguí. Espero que se esté escuchando bien. Una metáfora de cómo corremos con nuestras herramientas coso-céntricas a los datos. No sé si se ve el video. Bueno. Un minutito. Gracias. 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 Bueno. Estos somos nosotros con todos nuestros dientes de sable afectadísimos para los documentos tratando de capturar datos o el datacentrismo. No sé si se está viendo el otro PDF. Sí. Sí se logra ver. Bueno. Entonces ya estamos como estamos. La analogía que yo quiero traer en estos 15 minutos para poner un sustrato común si se quiere es que llegó el momento de domesticar los datos porque corren más rápido que nosotros haciendo como una metáfora de la humanidad en donde en vez de correr atrás de la manada en determinado momento domesticamos domesticamos vegetales domesticamos animales y dejamos de correr. Algo que voy a presentar es bastante básico pero yo creo dos cuestiones. Una que el público se renueva y dos hay unas cosas que por básicas este apresuramiento que tenemos en esta velocidad que tiene nuestra sociedad hoy que en algunos casos quizás es una vida para muchos pero en algunos casos lo perdemos de vista. Entonces en primer lugar cuando hablamos de administración electrónica por lo menos acá en Argentina estamos fuertemente insistiendo con esto debemos atender básicamente tres perspectivas. Una perspectiva funcional que es donde los archivistas nos sentimos más a gusto respecto de la producción uso y disposición final de los documentos acá habría que sumar los datos un marco normativo en donde esto se regule adecuadamente con todas sus bajadas de directrices de herramientas protocolos guías manuales etcétera pero es un marco general legal y una mirada tecnológica que yo creo que no escapa a ninguno o ninguna de las presentes de las presentes que es la que domina la escena hoy este embelezamiento por las novedades tecnológicas que cada vez son más novedosas y cada vez son más rápidas y ahí sería una de las cuestiones ahora si esto no está debidamente equilibrado vamos a tener mucha tecnología sin marco normativo vamos a tener mucho marco normativo sin posibilidades funcionales y para adelantar una de las conclusiones el primer problema para la domesticación de datos y su reutilización etcétera etcétera creo voy a usar la palabra domicitar como para enlovar toda esa problemática por lo menos en nuestras latitudes el principal problema es que en una necesidad disciplinaria una de las voces más importantes que sería la de la perspectiva archivística está casi ausente sino ausente y eso bueno trae las complicaciones que puede traer bueno si somos el el tibio el diente de sable digamos que vimos recién estamos en una sociedad estamos en un marco una sociedad que llegó a la ratificación o sea se está ratificando a pasos acidentados no solo en extensión de los pasos no solo grandes pasos sino que son grandes pasos cada vez más rápidos y la sociedad no nos va a esperar y la industria menos nos va a esperar a que nosotros tengamos las herramientas para gestionar adecuadamente los datos en un contexto de transparencia de rendición de cuentas de supervivencia en el largo plazo de la accesibilidad de esos datos para el conocimiento del pasado de la sociedad esta ratificación tiene una serie de características básicas que básicamente podemos utilizar esta palabra últimamente utilizada para dar cargos que en algunos casos no del todo adecuadamente hay que entender que es como la deconstrucción de los documentos en datos y acá hay como una agenda visible y en la que tenemos que luchar para imponer la agenda visible es decir la producción de datos la apertura de esos datos la protección de los datos la seguridad de la información la seguridad de esos datos con distintos resultados parecería ser la agenda de la sociedad en algunos casos pero seguro de las administraciones y del sector privado también ahora la evaluación y preservación de datos no tanto ¿qué datos conservar qué datos no cómo conservarlos cómo volverlos accesibles y sobre todo y acá que adelanto también la conclusión cómo preservar el contexto de la producción de esos datos ¿sí? que es lo que le va a dar fortaleza a este dato y que es lo que va a permitir la implementación en el tiempo de políticas públicas de calidad digamos para la propia administración y para la ciudadanía de allá ahora tendríamos que apuntar a una política específica hablando de esto justamente para que estos datos no pierdan su condición de documentar vuelvo a cierta etimología ¿no? de una de las palabras que rige nuestra profesión ¿no? ¿qué documentan estos datos? y el juego de palabras obviamente no es casual y los datos y los millones de datos que habitualmente están dando vueltas en nuestra vida por minuto si se quiere que están capaces de documentar ¿no? esta información tienen y ahí es donde creo que se juega el primer desafío la evaluación sí por supuesto la preservación de estos datos y esa accesibilidad en el tiempo desde ya no es una preservación inútil pero para que esos datos puedan documentar algo y ser reutilizados etcétera etcétera el mantenimiento del contexto de producción y de conservación y de acceso en instancias de estos datos es fundamental para garantizar su autenticidad perdón y su habilidad ahora yo siempre parto de la doble mirada de la crítica y la autocrítica ¿sí? por lo menos en nuestras latitudes el sector del funcionariado político digamos el que sería la gerencia del modelo del RTA no ha invitado ha ignorado o incluso despreciado la participación de especialistas de la artística en el diseño la implementación y la supervisión de políticas artísticas vamos a decir que es ojuicéntricas y peor aún el caso para las tatacéntricas por decirlo de alguna manera ahora la autocrítica también es necesaria por lo menos una vez más lo digo en nuestras latitudes no hay ejércitos de artistas volcados al estudio la denuncia si fuera necesaria la implementación de pruebas piloto de gestión de datos de datos en el marco de un sistema de gestión documental y una expresión de archivos por supuesto si nosotros queremos implementar data tamaño en open data protección de datos etcétera tenemos que atender a la gestión arquivística de los datos y un detalle que adelanta también en la conclusión el futuro se llegó y la guerra de las galaxias se veía como algo en algún momento no eso ya está está pasando y si alguien lo duda vea la franja etaria de entre los 10 y los 15 años cómo se mueven en un mundo claramente de datos y ya no de documentos bueno esto voy a pasar rápido porque evidentemente todos los conocemos pero me parece fundamental entender que no vamos a poder cazar al venado si no ponemos a tiro nuestros codenillos respecto de los sistemas de gestión documental y administración de archivos entendiendo por sistema este conjunto de principios tareas herramientas perspectiva integral y demás no de un software o una multiplicidad de software en particular sino la idea lógica del sistema que se funcione es asegurar autenticidad seguridad interior y disponibilidad de documentos dice la plata cualquier fecha y soporte sumamos datos o los datos debemos registrarlos en forma de documentos esa es una pregunta hay experiencias de distinto tipo conservamos todos los datos conservamos algunos datos capturamos esos datos y los registramos y entonces los documentamos por ahí creo que van las preguntas que hay que hacerse y bueno algunos obviamente están contestando por supuesto sabemos que el sistema de gestión documental tiene una serie de tareas previas como es la identificación en su doble sentido de reconocer atributos de productores de documentos de datos pero así mismo dar identidad una captura casi vimos a Moret todo esto creo que se me olvidó decirlo pero vuelvo a insistir esta es la base sobre la cual tenemos que plantarnos para poder pensar una gestión fuerte de de la mirada data céntrica por supuesto existe una gestión documental que está compuesto por distintos efectos temas áreas de procesos depende como quieran verlo clasificación registro evaluación preservación por supuesto preservación digital acceso y transparencia yo lo pongo por separado porque les quiero insistir que el acceso tiene más que ver con lo reactivo y la transparencia más con lo proactivo entiendo que podríamos hablar indistintamente de acceso a retiro proactivo pero en nuestros lares es conveniente subrayar y concluyendo algunas cuestiones ¿por qué hablamos de un sistema de gestión documental cuando hablamos de datos? porque aún hoy no se implementa para documentos de soporte de álgica hay organismos que ni siquiera para sus viejos documentos en papel no los están gestionados a través del sistema entonces no tienen experiencia de gestionar el sistema para documentos en papel si lo hacen y se implementara para documentos electrónicos cosa que tampoco es la moneda corriente por lo menos en el que yo he trabajado está enbalanzado a pura tecnología esta app que captura argumentos este software que guarda pdf etc etc bueno va a hablar después el colega el amigo Daniel Flores respecto de la importancia de las cadenas de gestores digitales etc y acá aquí va a otro colega y amigo un maestro si se sede en el ayuntamiento de Girona porque existe el sistema de gestión documental que además incorpora documentos electrónicos y digitales en el mismo sistema orgánico e integral está equilibrado tecnológica normativa y actualmente activísticamente somos en intensidad hasta esclavos de la tiranía del pdf asomamos todo en pdf o armamos en pdf y ahí no hay posibilidad porque para domesticar datos y ya voy a las últimas placas y dejar de casarlos esta es la clave esta de rotero implementar un sistema incorporar a la lógica digital mirar a lo que está pasando con los datos porque a partir de la clasificación se va a basar el set de datos a partir de la evaluación de datos debidamente documentados todavía hay una cuestión en la cifra transparencia lo debemos planificar desde el diseño del sistema no una vez el sistema está en funcionamiento y ver establecer políticas de extracción de datos en fase activa cuando se están produciendo estos datos para la preservación de estos datos auténticos sociales por supuesto esto tiene que ir acompañado de planes de preservación digital no hay ninguna duda y no lo tenemos muy claro para documentos así que para los datos deberíamos poner las barbas o si no tenemos barbas si no tienen barbas algo en remojo y esto es archivística pura entonces conclusión y ya dejó este camino la base de gestión de datos la base de la gestión de datos es un sistema de gestión documental integral e integrada los datos deberían o deben identificarse y capturarse documentarse desde el diseño de este sistema ¿por qué? un trutado entre comillas datos en un pdf no pueden automatizarse yo tengo que recopiarlos ponerlos en otro lado y si están libres en bases de datos de todo tipo y factor sin ningún control están así libres como el veradito del video esa libertad no la van a entregar y nosotros no la vamos a poder capturar ya identificados y capturados deben gestionarse atendiendo el equilibrio entre el acceso para papel para electrónico puede ser lo que sea pero hay que repetirlo el equilibrio entre el acceso la transparencia la protección de datos personales sin desatender la reutilización por parte de productores la ciudadanía y por supuesto sin desatender el derecho al conocimiento y después bueno parece que romper la fascinación tecnológica esto daría para mucho en el tiempo no importa pero lo primero que tenemos que hacer es dejar de fascinarnos con la tecnología de la cual somos entusiastas gestionados reconocer que vamos como el tigre corriendo atrás de la sociedad y de la industria pero si ya no hay más tiempo ese benadito no se va a parar tenemos que mejorar nuestras herramientas o terminaremos como el gatito bien interesado y para ellos una mental una interdisciplina donde esté la archivística representada o si no esto mal fracaso ¿qué va al fracaso? la posibilidad de mantener en el tiempo datos ya documentos pero datos que es el tema del panel en contexto para ser reutilizados para la triple función social de los archivos tradicional memoria y derecha yo con esto me despido y yo había alzado a los organizadores que no podía quedarme más porque había asumido un compromiso de la Universidad de Barcelona y también me comprometo a cuando esto esté publicado que tienen mi mail pueden circularlo claramente para cualquiera y después veo la reproducción y todas las preguntas o todas las sesiones que crean que se pueda colaborar las respondo como la organización media por mail por el foro que se organiza etc. pido mil disculpas de nuevo y mil gracias de nuevo agradecemos ampliamente su participación maestro Andrés para dar continuidad a este foro doy la palabra a nuestro siguiente panelista el maestro Alexander Vázquero Elizondo quien es el director general del Archivo Nacional de Costa Rica buen día ¿me escuchan? ¿bien? ¿sí? ¿ahora sí? ok listo perfecto bueno en primer lugar agradecerles ¿verdad? la oportunidad de acompañarles el día de hoy la verdad es que al igual que que mi querido amigo Andrés yo encantado de tener esta oportunidad de participar aquí junto bueno junto a este grupo tan distinguido de personas ¿verdad? de colegas de profesionales en el ámbito y pues bueno tener un chancecito de comentar sobre este tema que es un tema no solo del interés para nuestros archivos sino que personalmente bueno por un tema de formación y de historia y carrera profesional también me resulta muy importante ¿verdad? que es el reto los retos y los desafíos de esta gestión documental en esta era digital ¿verdad? que ya es una cuestión que está que nos permea en todo momento y por todos lados voy a permitirme compartirles pantalla para para poder ilustrar un poquito mis ideas me indican si están viendo en este momento la presentación perfecto ok entonces bueno son 15 minutitos voy a tratar voy a tratar de ser muy breve para comentarles para compartirles estas ideas para darles chance también a mis colegas Carlos y Daniel que también estaré encantado de escucharles en primer lugar yo quisiera como contarles por donde quiero enfocarlo ¿verdad? o sea yo quiero comentarles un poquito sobre el tema de la transformación digital ¿verdad? y voy a ir sacando algunos algunos temas que parecieron no están muy relacionados pero los vamos a ir a pegarse al final que es el tema del desarrollo de las políticas basadas en evidencia cómo se está dando actualmente el consumo de la información cuál es el rol que juega la historia y la memoria en todo esto y algunas conclusiones al respecto y todo relacionado con el mismo tema ¿verdad? que es la gestión que es la gestión de los documentos yo quisiera ampliarlo un poquito hacia gestión de la información en el contexto de lo digital porque esto está esto está variando inevitablemente está variando y ya Andrés nos introducía un poquito el tema primero cuando hablamos de transformación digital ¿verdad? este yo creo que todos hemos visto algún meme como estos en algún momento y esta fue la realidad de las instituciones de nuestros países esto es la realidad de las empresas de las de las instituciones públicas de las empresas familiares de todos ¿verdad? muchísimos que todavía tal vez no habían hecho o no habíamos hecho la tarea de involucrarse de lleno en la materia de transformación digital de empezar estos esfuerzos que tienen que darse de manera transversal para poder para poder cambiar la forma de ser de las instituciones pues definitivamente tenemos que tenemos que entender que a veces el cambio no llega porque nosotros lo exigimos o porque nos lo demandan los usuarios en este caso el cambio llegó porque lo exigió una situación de salud mundial una emergencia de salud mundial que todos tuvimos que atender y a la par de este meme ¿verdad? donde vemos a un gerente de una empresa que dice que no nos preocupemos por la transformación digital faltan años para que eso llegue nosotros como compañeros vamos a cambiar pronto y ahí tenemos esa bola demoledora que es el COVID-19 que vino a cambiar las reglas de todas las instituciones hay otro hay otro chistecillo que anda por ahí y es un marque con X ¿verdad? dice diga quién ha sido quién ha impulsado más la transformación digital en su organización el el CEO ¿verdad? el gerente general el CIO la junta administrativa el jefe de TI o el COVID-19 ¿verdad? y entonces otra vez volvemos a lo mismo a veces necesitamos ser un poquito reactivos y necesitamos agarrar las cosas como se vienen ¿verdad? y aplicarle un poquito de judo para sacarle provecho y pues es algo que nos tocó hacer con el tema del COVID y es algo que nos está yo esperaría ¿verdad? que como sociedades nos abra los ojos y nos deje una serie de lecciones que sean muy importantes y de valor para lo que viene después porque la verdad es que aquí también es duro pero podemos sacarle provecho y eso es eso es algo que quería decir para empezar la transformación digital es un concepto que a mí me encanta pero es un concepto que no todos tenemos tan claro ¿verdad? y cuando hablamos de transformación digital todo suena a digital ¿verdad? todo suena a tecnología pero la transformación digital no necesariamente es modernización tecnológica ni tampoco digitalizar procesos tampoco es que existan planes estratégicos de TI o a veces y esto es algo que perdemos de vista ni siquiera su tema central son las tecnologías como tal la transformación digital estamos hablando de transformar el modelo de negocio de la organización en función de su propuesta de valor si somos una entidad pública nuestra propuesta de valor es valor público y tiene que estar en función de los ciudadanos si somos empresas estamos en función de los socios y de los clientes etcétera ¿verdad? entonces lo que hacemos es cambiar nuestro modelo de negocio en función de la propuesta de valor de nuestros principales stakeholders nuestros principales interesados pero lo hacemos valiéndonos de procesos de innovación formales que nos permitan hacer cada vez más con cada vez menos porque esa es la realidad en la que estamos ¿verdad? o sea los recursos cada vez alcanzan menos en los gobiernos se nos agota se nos agota la plata para hacer que que pasen las cosas a nivel de las empresas en una situación de pandemia como la que hemos vivido la verdad es que los recursos están muy limitados y se han tenido que hacer recortes importantes y pues al final del día si es cierto y está demostrado ¿verdad? que ciertos procesos formales de innovación nos permiten construir más con menos y yo no sé si es el caso de ustedes pero aquí en Costa Rica nos pasó y ha pasado en otros lugares por ejemplo algo como el tema del teletrabajo como la posibilidad de hacer trabajo remoto o teletrabajo cambió de un día para otro el funcionamiento de las organizaciones porque el COVID nos obligó yo lo cuento de manera anecdótica en el archivo nacional antes del COVID nosotros teníamos una persona haciendo teletrabajo y el archivo nacional de Costa Rica son 120 funcionarios y se habían hecho estudios e investigaciones adecuación de funciones análisis de todo esto de salud ocupacional y de todo para determinar posibilidad o no de espacios físicos en casas para utilizarlos todo eso y lo más que habíamos logrado hacer no por no por falta de voluntad sino por la rigurosidad de la norma la rigurosidad de los procesos de lo que la función pública nos pide era lo más que habíamos logrado era poner una persona haciendo trabajo remoto se vino el COVID 100 personas haciendo trabajo remoto un día para otro se detuvo la organización dejamos de hacer nuestro trabajo se 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 dañó en alguna forma el servicio público que brindamos no simplemente nos transformamos en este caso generamos procesos de innovación para poder hacer las cosas de la mejor forma posible con los recursos que hayan disponibles con un pequeño cambio que pues que nadie se estaba esperando la verdad y y se puede y yo creo que mucho es esto ¿verdad? yo creo que yo creo que nuevamente como sociedades y particularmente en entornos latinoamericanos donde obviamente los recursos son claramente mal limitados etcétera la lección que nos ha quedado es esto ¿verdad? que que de para pasar de lo imposible a lo posible ¿verdad? para convertir los retos y las crisis en oportunidades lo que tiene que existir es la actitud para reaccionar y para poder actuar adecuadamente ¿ok? que tiene que esto es estamos hablando aquí de los retos ¿verdad? de la archivística de la gestión de los documentos frente al mundo digital ¿verdad? entonces esto es lo primero que yo quería que quedara claro al menos desde mi perspectiva que tiene que ser esencial es que es cierto que por supuesto que siempre habla se habla de ser proactivo de estar preparados pero lo perfecto es enemigo lo bueno y a veces tenemos que reaccionar a veces tenemos que actuar a veces tenemos que resolver ya y resolver ya implica tener esa capacidad y esa voluntad esa disposición de actuar aun cuando las circunstancias no sean las mejores hay otro tema que resulta muy importante ¿verdad? y es el tema de las políticas basadas en evidencia ¿verdad? las EVP las evidence-based policy cuando hablamos de políticas no de la política de los políticos ¿verdad? sino de la política de las decisiones de alcance público que se toman dentro de entes rectores dentro de gobiernos etcétera yo creo que y esto es esencial toda decisión que tomamos como colectivo debe estar sustentado en la evidencia no nos metamos en temas ideológicos de si somos o no deberíamos ser tecnócratas ¿verdad? sino nada más pensemos que las decisiones ojalá como colectivos decisiones que afectan a la mayoría tienen que estar sustentadas en evidencia a lo contrario no vamos a tener una forma de garantizar que efectivamente el beneficio de esas decisiones llegue a la mayoría o se desenrolle se desarrolle o se tenga un desenlace en positivo para los pueblos para las sociedades y ¿cuál debería ser la evidencia para esto? tradicionalmente y vámonos a la historia ¿verdad? y ahorita voy a entrar un poquitito más en eso tenemos los documentos ¿verdad? los documentos esta pieza hermosa que registra eventos que registra actos que registra voluntades y que origina los archivos y que también se registra a nivel de otros instrumentos como periódicos y libros y origina las bibliotecas y todas estas grandes figuras que se han constituido por años en nuestra manera de transmitir la información y transmitir el conocimiento son la base son la principal evidencia para las decisiones que tomamos son la principal evidencia científica para poder crear más conocimiento son la principal la evidencia técnica para generar herramientas y generar instrumentos siempre son la evidencia entonces esto no cambia los datos y la información que se generan como subproducto de la actividad que hacemos como seres humanos en nuestro día a día en nuestro quehacer ordinario tienen siguen siendo la principal evidencia lo que cambia es que ahora es la fuente de esa evidencia y esto lo comentaba muy bien Andrés parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo ya no se origina en 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 soportes llamémosles tradicionales ahora se origina en cualquier cantidad de soportes totalmente distintos y tenemos que hacer algo para poder acoplarlos verdad para poder adaptarlos y utilizarlos de la mejor manera un pequeño gráfico para poner el ejemplo esta es esta es la tasa la tasa de comportamiento de cuántas infecciones por nueva persona infectada se generan en Costa Rica desde que empezó la pandemia y yo quisiera ver como un dato de evidencia verdad este tipo de cosas que tenemos que ver esto no es un documento esto es un esto es un gráfico generado a partir de un chorro de datos que se expresan en una tabla de Excel llamémosle verdad por poner cualquier nombre o una hoja de cálculo y y de ahí o sea algo tan tan básico tan elemental podríamos llamarlo nos da información para poder tomar decisiones ven que interesante cómo es fácil darnos cuenta en el caso de Costa Rica que la implementación de las mascarillas verdaderamente fue un hito fue un punto de partida valga redundancia a partir del cual se generó una menor incidencia en los contagios verdad y nuevamente esto es esto es evidencia para toma de decisiones y es evidencia que viene de datos y son datos que no necesariamente se originan en documentos es donde tiene que cambiar la mentalidad porque esos son los retos de la gestión documental en la era digital de que ahora la gestión de lo documental ya no es ya no se circunscribe a documentos se circunscribe a información y y cuáles son las fuentes de información hoy en día tenemos noticias tenemos las noticias entre comillas verdad que es todo esto que ahora viene en las redes sociales tenemos el vecino el video de youtube el meme y y qué es lo que pasa que de un pronto otro ya cuando estamos dándonos cuenta que la información que sustenta decisiones y que sustenta criterios y que nos da posturas y que nos permite estar o no de acuerdo con otras personas viene de un montón de fuentes y no necesariamente esas fuentes son siempre confiables o siempre están bajo nuestro control para ir más rápido dos enanos que vienen de otros cuentos me traigo este primer enano de un cuento de otro cuento verdad que es el tema del consumo de información estos infográficos yo los amo me encanta quedarme viéndolos un rato y tratando de entender el alcance que tienen estos son los los infográficos de domo que hacen cada año el de data o data never sleeps este es el octavo que hacen y aquí hay cualquier cantidad de información riquísima lo pueden buscar en internet después yo se les debo la presentación también pero digamos cada minuto del día en internet en el 2020 cada minuto los consumidores alrededor del mundo gastan un millón de dólares comprando cosas los usuarios de facebook intercambian 150 mil mensajes cada minuto amazon envía casi 7 mil nuevos paquetes cada minuto los usuarios de youtube suben 500 horas nuevas de video a youtube etcétera y además cada existen actualmente casi 3 mil millones de usuarios de facebook en el mundo verdad que estamos hablando que es casi un 38% de la población mundial 75% más o menos de esos usuarios se loguean por día algunos hasta 8 veces al día y el 43% de las personas en el mundo solo consumen noticias de facebook vean 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 esto o sea y ya ya voy cerrando voy rapidísimo yo quería como contextualizarlo un poquito y me fui a buscar en el caso de alexa verdad el sitio de agregador de visitas en internet que pertenece a amazon pero no es la alexa que le apaga uno las luces verdad sino el que cuenta la información de qué sitio se utiliza en internet de los 50 sitios más visitados en méxico verdad estos son los que tienen que ver con noticias y nuevamente noticias entre comillas facebook es el cuarto sitio más visitado en méxico the start magazine que no lo conocía es el sitio número 12 twitter que es para micromensajes verdad distribuidos es el sitio 23 reddit el 29 que es un agregador de foros y dos periódicos ya formales llamémosle periódicos también el universal y sdp noticias son los únicos dos que están entre los 50 sitios más visitados en méxico si el consumo de información es tan amplio y si la gente se está informando a partir de lo que consulta en estos sitios y nosotros queremos tomar decisiones basadas en evidencia queremos crear sociedades y crear acuerdos a partir de lo que la gente sabe aquí hay retos importantes este es el último enano de otro cuento que me traigo claramente es un enano de un cuento completamente distinto verdad y es el tema de la historia de la memoria hay una frase muy bonita que yo quisiera que les quede por acá que dice que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo es de George Santayana o Jorge Santayana es un filósofo español pero ven que interesante cuando busqué en google la frase que yo sabía que era Jorge Santayana me salió la misma frase como si le hubieran dicho cinco otros carajos completamente diferentes y esto es el mejor reflejo de lo que les acabo de contar la importancia de las fuentes y de la veracidad de la fuente verdad ya no sólo el reto de cómo guardamos esta información que se encuentra en digital es cómo discernimos cómo hacemos una adecuada gestión para guardar lo que hay que guardar porque ya sabemos que fue George ya sabemos que fue George Santayana no fue Napoleón no fue Nicolás de Llanera no fue Abraham Lincoln no fue Marco Tulio Cicerón no fue Edmund Burke y Google si lo buscamos en Google nos dicen que fue cualquiera de esos cinco pero ya sabemos que no es ninguno de esos y entonces qué información está llegando a la gente con qué nivel de curadoría con qué criterios se están formando ahora ideas que eventualmente sí se van a transcribir a documentos o a libros o a investigaciones y entonces que de eso es lo que tenemos que guardar y que quede y que sea verdaderamente valioso verdad y yo creo que aquí hay un valor verdad que no podemos olvidar del tema histórico y es que conocer los eventos históricos y su contexto sin duda alguna permite entender mejor las preguntas profundas y altamente complejas razones por las cuales muchas cosas son como son hoy en día esto es una copia de un que me encontré en internet de una noticia pequeña que salió sobre la influencia española el 12 de octubre de 1918 en México verdad y ven que interesante ahí ya se hablaba de los casos cómo se abordó etcétera yo sé que hemos escuchado muchos estudios de esto he visto fotos de los 20 de cuando la gente usaba mascarilla y aquí nos costó un montón nuevamente tomar esas decisiones pero eso está ahí y recordemos la declaración universal de los archivos no la voy a leer pero los archivos tienen que custodiar decisiones actuaciones y memoria no es solo documentos verdad entonces todos estos datos y toda esta información que ahora viene en estos soportes y que tiene tantos valores de verdad tan distintos igual tenemos que ver cómo involucrarlos cómo incorporarlos en lo que hacemos y cómo sacarles el mayor provecho yo creo que ya como conclusión me pasé en varios minutos ahí les pido disculpas espero que haya sido valioso igual pero yo creo que como conclusión esto es una lluvia de palabras que nos tienen que quedar un poquito en la mente después de escuchar ese tipo de temas es cierto hay retos de la gestión documental el mundo digital nos cayó encima el COVID nos hizo revolcados y nos está dando una lección de vida de que verdaderamente las cosas ahora son distintas pero también nos está dando una luz y es de que tenemos la capacidad de cambiar para bien y de aprovechar todo eso para hacer mejor las cosas el reto aquí es entendernos como seres humanos que somos que dependemos de la cooperación heterotécnica para lograr hacer más si no no seríamos la especie dominante en un planeta que eso tiene sus implicaciones pero no vamos a entrar ahí pero la verdad es que lo hemos logrado porque podemos poner a la par a una persona que sabe recolectar la comida de una persona que sabe cocinar y a una persona que sabe contar un cuento mientras nos sentamos a comer y todos tenemos destrezas distintas igual aquí o sea si no se sientan a la mesa el informático el archivista el abogado el administrador el usuario el que paga los impuestos y nos ponemos todos de acuerdo en qué tenemos que hacer cuál información hay que guardar y cómo le vamos a sacar provecho no vamos a avanzar mucho esa es la verdad eso sería de mi parte nuevamente un agradecimiento por la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes y espero que esta actividad siga siendo de muchísima riqueza para todas y todos muy lindo día muchas gracias por su intervención maestro Alexander ahora me permito dar el uso de la palabra al doctor Daniel Flores representante nacional de Brasil en el grupo de expertos de la red iberoamericana de enseñanza archivística universitaria de la asociación latinoamericana de archivos hola pues muy buenas tardes a todos es un honor tremendo estar aquí de recibir esta invitación y por estar al lado de tantos colegas importantes distinguidos y tan queridos pues cuando fui invitado a hablar sobre este tema la gestión documental y la gestión de archivos en la era digital pues voy a compartir una reflexión ¿qué cambia? creo que esta es la reflexión que me gustaría hacer ¿qué cambia en esta era digital de transformación digital que los colegas anteriores me han comentado sobre la gestión documental y la gestión de archivos? pues como una reflexión pues creo que seguimos seguimos de de forma igual con la misma gestión documental y con la misma gestión de archivos pero sí que el objeto sí que ha cambiado pero miren que este cambio no estoy hablando de cambiar del objeto del documento de archivo para la información o para los datos lo que lo que me gustaría pues pues hacer de reflexión con vosotros es que este cambio que está ocurriendo está ocurriendo es que para que este documento de archivo ahora que es especial que es complejo que es específico que debe servir de fuente de prueba de testimonio de memoria de patrimonio de garantía de derechos para el ejercicio pleno de la ciudadanía y de políticas de privacidad y de confidencialidad debe de implementar cada vez más requisitos archivísticos pues vamos a ellos pues por más que sea un documento basado en datos debe de ser mantenido auténtico o sea que los datos que han generado un documento de archivo deben de ser archivados esto estamos hablando que estos datos deben implementar una cadena de custodia tenemos por ejemplo en Brasil ahora los datos del COVID en los ministerios en el ministerio de la salud pero estos datos para que sean documentos de archivo deben contemplar estos requisitos deben de ser mantenidos auténticos entonces en su transmisión en su preservación y su custodia pues estos datos deben de ser mantenidos confiables deben de tener completeza deben de tener forma fija un control de su producción miren que todo lo que estamos hablando pues hablábamos de un documento que antes no era basado en datos y ahora estamos hablando de un documento que sí puede ser pues elaborado concebido con base en datos una misma fotografía una misma foto que antes era una foto analógica que no era en datos que no permitía tener reuso pues cambiar el tiempo de exposición la velocidad del obturador ahora sí que podemos podemos tener una fotografía en datos en datos cruz en punto raw entonces quiere decir que no dejó de ser un documento no hemos pasado del objeto de estudio de la archivística del documento para la información por más que hemos pasado por este por un periodo que nos hemos preguntado será que ahora no estamos hablando que el objeto del estudio de la archivística es la información pues no continúa siendo el documento pues lo mismo con los datos datos que han sido producidos en decorrencia de las actividades o funciones de esta institución y que necesitan tener forma fija contenido estable archivamiento sean documentos originales o representantes las digitalizaciones pues los que me decidieron pues han comentado muchísimo sobre qué cambia qué retos qué desafíos y qué perspectivas tenemos pues en una reflexión creo que hemos caminado muchísimo para los requisitos archivísticos no cambia la gestión documental es la misma gestión documental y la gestión de archivos pero sí que esta gestión documental ahora tiene una relación interdisciplinaria con otras áreas en especial con la informática y que necesitamos elaborar modelos de requisitos modelos de requisitos para la gestión de documentos para la gestión documental de igual forma modelos de requisitos para la gestión de archivos para los archivos históricos porque miren que es otra reflexión no nos hemos olvidado un poquito de los archivos históricos y nos hemos dedicado muchísimo a la gestión a la producción de documentos producción tramitación miren esta línea del tiempo que los modelos de requisitos en el mundo todo han empezado cuando cuando el primer modelo de requisitos ha sido creado en el mundo pues ¿desde cuándo? pues desde 91 con la guerra del golfo cuando el el congreso norteamericano ha visto que estaban pasando por problemas muy serios con los documentos problemas de autenticidad pérdida informacional etcétera y han llamado al departamento de defensa para que crearan una solución ¿qué ha sido creado? pues el un set un conjunto de requisitos archivísticos requisitos funcionales y requisitos no funcionales y reglas de negocio para que se pueda producir mantener destinar hasta su disposición final documentos de archivos auténticos confiables miren que ha empezado con la DOT 5015 el modelo norteamericano pues muy enseguida el DIRCS australiano la AS 4390 pues que nos ha dado la ISO 15489 el estándar internacional de gestión documental el MOREC el modelo europeo y así pues en todo el mundo ha pasado por en todas las partes un un repositorio archivístico en un modelo OAS en un archivo OAS pues os presenta entonces otra línea del tiempo ahora del modelo de requisito OAS Open Archival Information System Miren que el tiempo casi que se entrelaza porque desde el 82 en la CCSDS se empieza la necesidad de creación de un modelo de preservación digital sistémica de archivamiento entonces producimos documentos en sistemas de gestión documental SGD pero en su disposición final no se archiva en SGD se archiva en repositorios archivísticos en repositorios archivísticos digitales confiables seguros bajo cadena de custodia garantizando la confidencialidad la seguridad de los datos la seguridad de los ciudadanos miren que estas dos líneas del tiempo son dos modelos de requisitos uno de gestión documental y otro de gestión de archivos de gestión de documentos de trámites intermedios y ahora históricos de archivos históricos ahí está la norma con los tres ambientes muy a la izquierda gestión los modelos de requisitos para la gestión documental los SGD los SGDA o en Brasil los CIGAT sistemas informatizados de gestión archivística de documentos pero en su disposición final pues deben de ser archivados en este ambiente o AIS y una plataforma de acceso entonces estamos hablando de una cadena de custodia que no puede tener interrupción estos documentos deben de estar archivados los datos deben de estar archivados manifestados diplomáticamente eso quiere decir que debemos de tener cuadros de clasificación de documentos y no de datos de documentos que dicen que datos que deben de ser archivados que datos que deben de ser pues transferidos secundariamente a un archivo histórico pero esta es la pregunta ¿qué archivos históricos están preparados para recibir esta custodia? Nosotros archivos históricos estábamos preparados para recibir custodia analógica papel pero ahora necesitamos prepararnos para recibir custodia de documentos digitales bajo cadena de custodia digital archivística necesitamos estar preparados para recibir paquetes archivísticos como está en la norma es de eso que estamos hablando estándares requisitos modelos para contemplar esta especificidad toda una cadena de custodia digital archivística porque estamos hablando que ahora los documentos digitales que son compuestos de datos una fotografía que tiene datos una un logotipo de una empresa que está manifestado y un jpg un tifi pero que tiene datos encrustados encapsulados para que se pueda rehusar en el futuro un punto coreodrome que se puede rehusar pues y modificarlo lo mismo con los datos del covid lo mismo se manifiestan los documentos que han sido creados por actividad fuente de prueba de la institución pero necesito reuso de estos datos para el futuro para cruzar rehusar estos datos pero estos datos no pueden quedarse preservados en un sistema de gestión en un sistema de gestión de negocio en un sistema cualquiera deben estar bajo cadena de custodia para que sean mantenidos auténticos porque en caso contrario en esta onda de negacionismo pues podré cambiar la historia de un país de una nación daqui a 10 años daqui a 20 años es por eso que es muy importante que los datos estén archivados y sean comprendidos como documentos otra vez la reflexión no hemos cambiado el objeto del estudio de la archivística son los datos siguen los datos pero ahora con más complejidad con más especificidad eso quiere decir que un documento de archivo nativo digital o representante digital una digitalización debe de ser mantenido bajo una cadena de custodia de instituciones archivísticas eso quiere decir que no puedo más digitalizar documentos analógicos y ponerlos en un disco duro y ponerlos en un sitio web de qué es lo que está ocurriendo casi en todo el mundo en variados países pues estas cosas de loco porque no obedecen las normas los estándares los requisitos que dicen que debe de estar bajo cadena de custodia en paquetes se digitaliza se hace un paquete se clasifica se valora y etc bueno lo más importante ahora archivar lo que se estaba pensando que antes no se necesitaba más archivar porque eran datos y que no se necesitaba más archivar porque era información ahora es un imperativo jurídico para se mantener la confidencialidad de los ciudadanos que es un derecho mío estos datos deben estar archivados en cadena de custodia pero no lo que pasa con estos sistemas que os presento aquí un archivar de mentira un sistema de gestión que dice archivado pero que no archiva es mentira estamos mintiendo para los jueces se dice que está archivado bajo una custodia de un archivo mentira el archivo no recibe la custodia el documento el expediente sigue en la fase de trámite en una base de datos no ha sido manifestado diplomáticamente con sus metadatos en un paquete de archivo y ha sido transferido primario secundariamente para un archivo pues podemos hacer una pregunta nosotros estamos archivando esto nosotros estamos archivando sitios web nosotros estamos archivando correos electrónicos nosotros estamos archivando datos de investigación otra reflexión los archivos están recibiendo los archivos históricos centrales y intermedios están recibiendo para sus custodia los documentos digitales sí o no si no están recibiendo esto quiere decir que nosotros instituciones estamos mintiendo para los jueces estamos mintiendo para un presidente de un senado federal que dice archívese para este expediente legislativo y es todo mentira no será archivado se manterá en fase de gestión de trámite fragilizado sin garantizar la seguridad jurídica sin garantizar que este documento estará bajo una custodia archivística protegido antes con los analógicos este documento archivado se iba al archivo pues una custodia formal física ahora estamos hablando de una custodia digital con un control de este sector de este archivo histórico intermedio o central bueno consideraciones finales y he corrido un poquito porque sí que el tiempo es corto y me gustaría pues considerar sobre todo toda esta idea y oír de vosotros ahora con la especificidad y la complejidad de los documentos de archivo mire que no hablo de datos no hablo de información esta información se manifesta y tiene soporte en los documentos digitales es documento de archivo estos datos estarán manifestados en documentos de archivo con forma fija contenido estable y etcétera con principios diplomáticos pues con esta especificidad con una ruptura paradigmática de los analógicos para los digitales la cadena de custodia se convierte en un elemento fundamental y contempla desde la génesis de los documentos de archivos una política archivística esto quiere decir que estos sistemas que están ahí deberán obedecer una política archivística y estos sistemas que producen documentos y datos deben de obedecer a estos requisitos que han sido elaborados bajo pues los referenciales de la gestión de documentos la gestión documental y la gestión de archivos esto sí que es lo más importante y debemos insistir archivamiento los datos que son documentos de archivos deben de estar archivados bajo cadena de custodia pues muchísimas gracias a todos y perdón si han pasado por el tiempo gracias agradecemos su valiosa participación doctor daniel para finalizar las intervenciones de nuestros panelistas le solicito haga uso de la voz al maestro carlos alberto zapata cárdenas quien es representante nacional de colombia en el grupo de expertos de la red iberoamericana de enseñanza archivística universitaria de la asociación latinoamericana de archivos bueno muy buenas tardes ya para todos en méxico y en colombia en argentina en brasil en muchos de los países donde nos están escuchando el día de hoy en primer lugar un agradecimiento muy especial a la comisionada presidenta eh sulema martínez por la invitación para acompañarlos hoy en este foro por supuesto al gran amigo José Guadalupe Luna también por hacer posible mi participación y a mis anteriores compañeros del foro a quienes conozco desde hace ya algún tiempo y con quien hemos tenido la fortuna de compartir en varios eventos académicos el año pasado en años anteriores y por supuesto este año mucho más voy yo creo que voy a retomar algunos de los aspectos expuestos por Andrés por Alexander por Daniel y seguramente la presentación mía curiosamente podrá ayudar a sintetizar varios varios de ellos evidentemente cuando estamos hablando de los desafíos a los que nos estamos enfrentando desde la archivística en la era digital todos hemos coincidido en que son muy grandes en que los retos que tenemos que afrontar van a ser de difícil abordaje pero finalmente tenemos que asumirlos porque las cosas como ya lo han mencionado mis anteriores colegas de mesa están cambiando y están cambiando a pasos a pasos vertiginosos lo que también nos da muy poco espacio para la redacción es decir tenemos que aprender a desarrollar nuevas habilidades en el mundo archivístico que permita anticiparnos a eventos que van a seguir surgiendo y que como lo presentaba hace un momento Alexander en su gráfica sobre el COVID nos ha tomado por sorpresa y nos van a seguir tomando por sorpresa muchos nuevos acontecimientos que sucederán en los próximos años en nuestra sociedad algunos seguramente inesperados otros más pronosticados pero todos ellos indudablemente nos van a forzar a cambios también en lo que nosotros estamos haciendo y desde la archivística pues siendo una ciencia social que se dedica a preservar la memoria de la humanidad pues no podríamos menos que aceptar que estos cambios van a tener efectos muy fuertes sobre la actividad profesional a la que nos dedicamos hay tres causas fundamentales sobre las que yo quisiera referirme el día de hoy porque digamos que los archivos desde los orígenes de la sociedad y de la civilización hasta hoy podríamos concluir que han afrontado casi siempre los mismos problemas problemas asociados a su preservación en el tiempo a su acceso a su organización a su clasificación a su protección a garantizar el derecho a los ciudadanos a acceder a la información a conservar la evidencia de lo que hacen las administraciones desde la antigüedad hasta nuestros días y en general estos cambios siempre han sido digamos adecuados y sus respuestas han sido relativamente oportunas conforme hemos tenido la capacidad de enfrentarlos sin embargo este hecho particular al que nos enfrentó el COVID nos llevó a plantearnos la necesidad de cambiar más rápidamente la masificación de las tecnologías de la información evidentemente tiene un efecto muy fuerte sobre lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías perdón en el mundo de la información no hay una actividad humana hoy casi podríamos decirlo que no tenga involucrado un componente tecnológico y al tener involucrada la tecnología que no tenga involucrado un componente digital esto por supuesto lleva a otra causa a la que tendremos que referirnos en los próximos años y tiene que ver con el aumento ya uno no podría decir ni siquiera el aumento explosivo de la información electrónica constituida ella por documentos registros y por datos por supuesto ese aumento vertiginoso de la información nos está llevando a no tener la capacidad desde el ámbito de la de la profesión para atender absolutamente todo lo que está pasando y eso lo tenemos que aceptar lo tenemos que aceptar también un poco como una medida de cambiar hacia el interior de nuestras propias de nuestra propia visión sobre lo que la archivística demanda en los próximos años y otro que lo había mencionado Daniel que tiene que ver con la incapacidad de las tecnologías así hayan evolucionado de mantener los documentos y los registros electrónicos en formatos en sus formatos nativos de manera permanente lo que nos lleva a que periódicamente y de manera regular y sistemática vamos a tener que estar transformándose transformando esos conjuntos de documentos registros y datos digitales para mantenerlos disponibles en el tiempo y eso no se puede hacer sino con estándares como los que Daniel nos había explicado en la conferencia anterior de otro lado pues tenemos que entender entonces que es un tiempo para el cambio que es un tiempo en el que el COVID nos demostró que la ausencia de preparación el exceso de planificación también a veces no resuelve los problemas a los que nos estamos enfrentando todo lo que habíamos planeado para el 2020 fue destruido por el por el COVID-19 y nos obligó a reaccionar muy rápidamente a veces nos obligó a reaccionar muy mal y archivísticamente todos los archivistas y quienes estamos dedicados al acceso a la información tenemos que reconocer que varias de las medidas tomadas en nuestros países seguramente son totalmente contraproducentes y no han sido o no han considerado los principios archivísticos para poder atender estos nuevos documentos electrónicos que producimos en un momento de emergencia que hoy en día están por fuera de lo que Daniel llamaba esa cadena de custodia y que van difícilmente a poder ser recuperados en lo que tiene que ver con ese componente jurídico al que nosotros tenemos que atener la pregunta que sería qué tanto estamos preparados para enfrentar estos nuevos desafíos en este escenario digital y yo quisiera referirme a seis aspectos muy puntuales muy rápidamente porque sé que el tiempo es corto el primero es en este mundo digital como nos lo explicaron varios de los conferencistas anteriores de hecho los tres coincidieron en esto cómo vamos a lograr garantizar la integridad de la información que es evidencia de los hechos y las actuaciones de las personas sea en el sector público sea en el sector privado cómo vamos a lograr que esa integridad de esos conjuntos digitales de documentos y de datos que en muchos casos están completamente interrelacionados se mantenga cuando están por fuera del control de ese archivo digital que debería reunir requisitos como los que Daniel los estaba mencionando ese es un punto en el que yo creo que vale la pena que comencemos a pensar los archivistas muy seriamente millones de terabytes de información en todo el mundo trillones de terabytes de información hoy en día difícilmente podríamos garantizar por malas prácticas que son íntegras otro aspecto que tenemos que mirar es la trazabilidad cómo aseguramos que los documentos y los datos que estamos produciendo tienen digamos podemos hacerle un rastreo de lo que ha pasado con esa información de lo que se ha hecho con ellos en la etapa activa y de si cuando por casualidad llegaran a un repositorio de archivo pudiéramos dar garantía de que fueron gestionados con prácticas y principios archivísticos apropiados el control sobre esos activos de información se están produciendo documentos de información electrónica datos en múltiples fuentes de información que están por fuera del control de los archivistas y hoy en día podríamos decir que no tenemos en realidad un inventario real y preciso de esos activos de información por el otro esto tiene unos efectos muy fuertes sobre la recuperación y el acceso a la información pública la información está quedando completamente dispersa desvinculada sin requisitos de autenticidad de confiabilidad y otros requisitos propios de los modelos de requisitos archivísticos que mencionaba Daniel que seguramente nos van a poner en dificultades en el futuro porque no vamos a poder dar cuenta de que esa es la información fiel y fidedigna de los hechos que ocurrieron en un determinado momento de la historia de nuestra sociedad la gestión de archivos entendida como la capacidad de nuestros sistemas de información archivísticos de recoger absolutamente aquello que vale la pena recoger de conservarlo y de preservarlo en el tiempo pero sin sacrificar o darle la espalda o traicionar la práctica archivística también lo mencionaba Daniel el expediente sigue siendo el centro del trabajo archivístico y las agrupaciones documentales que se derivan de él no pueden perderse independientemente de que estemos hablando de documentos de registros o de datos y un aspecto no menos importante que tengo que tocar definitivamente porque estamos en un seminario de protección de datos personales es el que tiene que ver con la protección de los datos personales en este mundo digital los datos que se los estamos regalando a quienes no los pidan sin ningún tipo de precaución e incluso ya hoy en día sabemos existen trollers robots y otro tipo de algoritmos que están expulcando todos los sistemas de información para extraer nuestros datos y volverlos un activo monetizable que tiene valor para la industria y que nos está y sobre el cual nosotros no tenemos control pero además no estamos recibiendo ningún tipo de beneficio eso solamente para mencionar algunos aspectos en los que yo creo que tendríamos que reflexionar los archivistas hasta donde estamos preparados para atender estos cuatro estos seis factores pero también quiero referirme a otros aspectos claves que son no menos importantes uno de ellos tiene que ver con la aplicación de los principios de la valoración documental archivística para poder valorar la información electrónica particularmente los datos y los registros electrónicos con miras a determinar su tiempo de retención de aplicaciones en las que nosotros estamos involucrados como les decía cientos de teras miles millones trillones de terabytes de información que se producen en el mundo hoy en día se habla ya de que estamos viviendo en exabytes incluso se dice que para el año entrante vamos a tener que comenzar a medir en zabytes porque ya la cantidad de información es tan grande que va a ser la única unidad de medida que podrá darnos una idea de lo que tenemos en información vale la pena conservar todo eso dónde lo estamos conservando quién lo está eliminando si es que acaso lo eliminan no tiene mucho sentido conservar toda la producción de la información electrónica porque no vamos a ser capaces ni siquiera de preservarla y mucho menos de acceder a esa información por el otro lado la necesidad de gestionar el ciclo de vida de los documentos de los registros y de los datos a lo largo del tiempo aspectos sobre el cual Daniel también hacía algunas reflexiones e incluso en la conferencia de Alexander alcanzamos a ver algunos aspectos importantes en esta materia en lo que tiene que ver y todos hemos coincidido en esto es en la conservación de la memoria institucional estamos efectivamente conservando la información que produce la sociedad de manera apropiada el concepto de archivo no se está perdiendo acaso el concepto de archivo histórico está pasando a un segundo plano porque los expertos en tecnología nos están vendiendo los repositorios electrónicos que ni siquiera son repositorios confiables porque si lo fueran por lo menos tendríamos algo garantizado pero no lo son nos ofrecen repositorios de todo tipo y tecnologías de todo tipo para albergar la información pero que no responde a la característica de conservación de los documentos archivísticamente hablando y por el otro lado la necesidad de trabajar en la conservación de la evidencia de la gestión documental que se hace en las organizaciones y en esto también quiero referirme a nuestros tres conferencistas anteriores evidentemente es necesario que los datos comiencen a ser tratados con los mismos principios de la gestión documental que comiencen a ser archivados que comiencen a ser valorados que el vínculo entre los documentos y los datos no se pierda que el vínculo entre los diferentes lugares donde conservamos la información no se pierda por eso es fundamental para todos nosotros hoy en día comenzar a trabajar con metadatos técnicos que le den soporte a esa evidencia con metadatos administrativos y con metadatos de contexto metadatos que hoy en día se están perdiendo y que ni siquiera se están conservando con los conjuntos de datos o con los conjuntos de documentos que estamos conservando de nuestros sistemas archivísticos si acaso podríamos denominarlos así si queremos trabajar una visión del archivo de una manera diferente en la que efectivamente toda la información de cualquier tipo además porque lo mencionaba Alexander estamos produciendo información en formatos que en muchos casos los archivistas ni siquiera conocemos o sea desconocemos las características de esos formatos Andrés hablaba de la tiramía del pdf y por supuesto Daniel también nos hablaba de la necesidad de conservar esos datos estructurados de la misma manera que como conservamos los datos estructurados que son los documentos si queremos tener esas unidades documentales esas unidades de información con sentido propio necesitamos trabajar con los principios del archivista los ejes del trabajo archivístico del futuro van a ser distintos por supuesto pero podemos seguir utilizando los principios de la archivística para trabajar con ellos por un lado definitivamente la automatización va a ser una constante en el mundo de la gestión administrativa y al ser una constante en el mundo de la gestión administrativa lo será en el mundo de la gestión documental porque los procesos son los que producen los documentos entendidos desde el desarrollo de una determinada función de una organización y esto cada vez se va a automatizar más eso significa que muchos de los documentos que hoy producimos en formatos analógicos necesariamente y de manera inevitable se van a comenzar a producir de manera electrónica incluso ni siquiera con la intervención humana es decir de las personas que los gestionan o de los archivistas que los deben conservar las máquinas se van a encargar de ello la inteligencia artificial y las tecnologías de la cuarta generación sobre eso ya hemos hablado en muchos seminarios organizados continental y a nivel mundial en el sentido de que los archivistas tenemos que estar preparados para utilizar estas nuevas tecnologías de la información y finalmente un aspecto que ya lo había mencionado Daniel de manera muy completa amplia y como siempre brillante la preservación digital la preservación digital debe ser una de las grandes preocupaciones de la archivística moderna porque tenemos definitivamente que tener éxito en la conservación de la memoria histórica digital de nuestra sociedad de lo contrario no vamos a poder dar cuenta de los acontecimientos de este presente que estamos viviendo tan convulsionado un aspecto relevante por supuesto tendrá que ver con el modelo archivístico modelo archivístico que también ha estado presente en las diferentes conferencias en día de hoy todo lo que se produzca en el entorno digital puede ser gestionado a través de un modelo archivístico los archivistas estamos calificados y preparados para ello tenemos la formación adecuada para poder lograrlo o requeriremos nuevas competencias a lo cual me referiré en la siguiente diapositiva hay tres aspectos en ese modelo archivístico que yo quiero llamar la atención y sobre los cuales necesitamos como profesión reflexionar el archivo electrónico único al cual también se han referido varios de mis compañeros de mesa el día de hoy cómo vamos a garantizar que todos los contenidos digitales sean documentos o sean datos u otras formas de representación digital de las que hablaba Daniel se van a poder conservar en un archivo electrónico único debidamente vinculados manteniendo el contexto y dando una representación adecuada de lo que pasó es decir asegurando esa evidencia digital de manera íntima por el otro lado qué tanto estamos trabajando nosotros con modelos y estándares y esquemas de metadatos apropiados y qué tanto los archivistas están enfocados en ese trabajo o se lo estamos dejando a los ingenieros que desconocen la archivística como una disciplina y finalmente y en esto yo quiero llamar muchísimo la atención sobre las decisiones que están tomando las administraciones públicas el almacenamiento en la luna estamos entregándole un activo tan valioso para una sociedad como es su propia información es decir su memoria a las grandes multinacionales responsables de ofrecer la tecnología de almacenamiento de la luna no es que tengamos que oponernos a ello es que tenemos que lograr acuerdos de niveles de servicio en los que nuestro patrimonio digital no se pierda ni esté dominado ni regulado por jurisdicciones legales de otros países o de estas multinacionales ese patrimonio es nuestro es de nuestra sociedad y si yo lo pongo en un repositorio en la nube que no sé en dónde está además en qué condiciones voy a poder obtener el retorno si el día de mañana decido que no lo quiero tener más aquí es como si yo decidiera trasladar el edificio del archivo ese bello edificio del archivo nacional de Costa Rica a los Estados Unidos o a la India o a Rusia o al archivo del Ártico ¿por qué no? me llevo todo toda la información de Brasil de Costa Rica de Colombia a otro país en otra jurisdicción la nube hay que aceptarla pero también tenemos que tener criterio archivístico sobre cómo vamos a contratar el almacenamiento de nuestros documentos registros y datos electrónicos en la nube en cuanto al perfil profesional yo creo que tienen que cambiar muchísimas cosas las competencias de los profesionales de archivos necesitamos un balance entre la formación archivística la fundamentación archivística y las tecnologías de la información ya no puede haber archivistas que no tengan un adecuado conocimiento en las tecnologías de la información por el otro lado necesitamos pensar en procesos de formación que respondan a ciclos de formación mucho más cortos por ejemplo si yo necesito archivistas que sepan inteligencia artificial no puedo demorarme cinco años para tener un archivista que sepa inteligencia artificial necesito archivistas que estén formados en inteligencia artificial en un año y para eso necesito un currículo que se adapte a esas necesidades la velocidad del cambio tecnológico ya lo señalaba Andrés con esa imagen que nos presentó metafóricamente esa velocidad del cambio tecnológico no nos está dando espera y nos está cogiendo demasiada ventaja finalmente un aspecto importante es que los archivistas debemos trabajar con innovación debemos incorporar esos elementos nuevos que están surgiendo adaptarnos a nuestra realidad y con nuestra formación profesional responder a las necesidades de la sociedad moderna y finalmente un aspecto no menos importante que lo he reiterado en muchas conferencias que he dictado en los últimos años tiene que ver con la necesidad de especializar la formación archivística no va a ser posible ni fácil por lo menos no en el corto tiempo tener archivistas expertos en todos los ámbitos de la tecnología entonces necesito un archivista experto en presentación digital otro en inteligencia artificial otro que esté que esté especializado en metadatos otro archivista que esté especializado en robótica otro archivista especializado en automatización para que ese tipo de archivistas pueda contribuir con los profesionales de la tecnología a resolver los complejos problemas de la archivística moderno estamos entonces enfrentando los retos de la próxima década y esta es una frase que la traigo a colación es una frase mía propia debemos enfrentar los retos de la próxima década con una década de retraso eso ya nos plantea una dificultad enorme y por qué digo con una década de retraso Daniel nos mostraba en su ciclo de en sus dos líneas del tiempo dos aspectos fundamentales y es que casi que podríamos decir en el año 2009 2010 logramos madurar muchos de los de los elementos de la archivística que hoy estamos utilizando pero ya los teníamos en el 2009 o 2010 nos demoramos en comenzar a empezar a usar y hoy en día ya comenzamos a usarlos pero 10 años después eso nos plantea una problemática muy fuerte y quiere decir que tenemos que avanzar rápidamente en el tiempo y estas últimas conclusiones para terminar la rápida transformación digital está generando cambios en la forma en que la sociedad registra su conocimiento y eso tiene que ser entendido por la archivística uno de los aspectos que mayor atención demanda de la comunidad archivística es el relacionado con la protección de datos personales de hoy del presente del pasado y del futuro las tecnologías de la información requieren respuestas novedosas a los problemas de gestión de la información que estamos enfrentando el día de hoy varias de las actividades que hacemos los archivistas hoy van a ser realizadas por las máquinas lo que no significa que nos van a desplazar a nosotros pero nosotros tenemos que adecuar nuestros conocimientos para responder a las nuevas necesidades de la sociedad digital la formación archivística requiere un cambio en el término del diseño y las metodologías de enseñanza y los contenidos que estamos enseñando la rápida transformación digital está generando un acelerado cambio en el proceso de transformación de los medios de registro la archivística necesita ya a partir de la investigación revisar sus bases teóricas para adaptarla a nuestros a estos nuevos entornos y finalmente los costos derivados de las tecnologías de la información deben ser considerados en los procesos de valoración y de conservación pues la preservación digital a largo plazo como lo señalaba Daniel es una tarea que demanda demasiados recursos económicos y si perdemos o nos enfocamos en preservar lo que no vale la pena preservar vamos a estar invirtiendo mal nuestros recursos tecnológicos muchísimas gracias por su atención me extendí unos minutos más agradezco su paciencia nuevamente muchas gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de México por la invitación agradecemos ampliamente al maestro Zapata por su participación y a cada uno de nuestros panelistas para dar por finalizado los trabajos de este panel me toca realizar muy brevemente las conclusiones con relación a lo que nuestros panelistas de forma tan oportuna han podido compartirnos quiero decir que el maestro Zapata ya se adelantó y me ayudó mucho a dar las conclusiones de nuestros otros panelistas pero sí me gustaría compartir que evidentemente la construcción para nosotros del tema de la gestión documental electrónica es incesante palpitante impresionante todavía nos hace falta mucho por trabajar todos coincidimos completamente que es un gran reto que tenemos que poner en marcha pero tal como lo mencionó el maestro Alexander requerimos de actitud para reaccionar y actuar y para actuar entonces este prácticamente todos ponen de manifiesto el que tenemos que contar con un modelo de gestión este electrónica que nos permita que permita este sobre todo la cadena de custodia digital implementar todos los requisitos integridad trazabilidad control de activos recuperación gestión de archivos protección de datos un montón de aspectos relevantes y que forman parte de nuestra archivística tradicional sin olvidar claro por ejemplo los aspectos fundamentales que tenemos en la archivística el ciclo vital la valoración la memoria institucional es un trabajo completamente interinstitucional todos tenemos que colaborar y poner desde nuestras partes y todas las trincheras informática gestión documental jurídico y todas las unidades administrativas que componen nuestras instituciones evidentemente uno de los grandes retos que creo todas las instituciones vamos a tener es la organización de toda la información que estamos generando a raíz de toda esta pandemia principalmente porque nuestra forma tradicional de conservar o de tener todos estos documentos pues era de una manera analógica o física no estábamos acostumbrados ni estábamos preparados con políticas o mecanismos de gestión documental electrónica que es en lo que tenemos de una manera muy consensuada entre todos los panelistas que empezar a implementar la importancia y el reconocimiento de la gestión documental en el entorno digital empezar a diseñar e implementar políticas que permitan a las instituciones crear y sostener toda esta información como evidencia para la sociedad y para la propia institución y como tal crear un apoyo y conciencia para que todos los servidores públicos nos apropiemos del tema y que los ciudadanos puedan seguir apropiándose de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales hay que tenerle confianza o darle la confianza a los archivos electrónicos a la información archivística esté demostrando la autenticidad febilidad integridad en todo momento a pesar del tiempo y con independencia de los cambios tecnológicos que podamos llegar a tener la organización y el control de los archivos tanto físicos como electrónicos tienen que ser el activo de todas las instituciones no podemos dejarlos a un lado o en un segundo plano queda mucho por hacer sí pero también tenemos muchas nuevas herramientas y oportunidades para lograr salir adelante con esto finalizo las conclusiones del panel me permito dar el uso de la voz a nuestro director general de protección de datos personales gracias muchas gracias maestra agradezco mucho su participación y a los ponentes sus valiosas participaciones en ese sentido hacemos de su conocimiento que los reconocimientos que los comisionados han considerado para ustedes se les harán llegar en formato digital en próximas fechas por último le solicito gracias a los a los miembros del panel que continuamos por supuesto conectados tengan la amabilidad de dirigir la vista hacia las cámaras respecto de tomar la fotografía oficial muchas gracias listo muchísimas gracias les agradezco mucho invitamos a nuestra amable audiencia a continuar con nosotros y cedo el uso de la voz a la licenciada a la licenciada leslice serrano gracias muchas gracias licenciado pedro isaac agradecemos a nuestra audiencia la espera ahora es momento de iniciar con el panel estrategias de transparencia y rendición de cuentas post covid-19 para ello me permito presentar a la doctora eva comisionada quien será la moderadora de este panel muchas gracias leslie buenas tardes a todas y a todos me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este panel número 4 y antes que nada quisiera aprovechar para agradecer a los traductores de lengua de señas que durante todo el quinto foro nos han apoyado recordando que para el infoem para todos nosotros el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales es un derecho garantizarlo para todos entonces si me lo permiten vamos a ir iniciando cada uno de los ponentes tienen 15 minutos para su exposición y al final si así me lo permiten yo como moderadora voy a dar unas conclusiones muy resumidas de lo que hayan aportado cada uno de los ponentes entonces si les parece bien iniciamos con la doctora Josefina Román Vergara comisionada del INAI José tienes hasta 15 minutos por favor adelante gracias muy amable muchas muchas gracias solo me tomaré un minuto porque no puedo dejar de decir que me siento muy contenta de estar en este foro del Infoem bueno mi historia es del Infoem y de lo más afortunada entonces bueno saludo con mucho gusto con mucho cariño a la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez amiga gracias Eva Baitiapur por la invitación también a este foro y además quien es moderadora de esta mesa y también por supuesto a los comisionados José Guadalupe Luna Javier Martínez Cruz Javier te saludo con mucho gusto a Luis Gustavo Parra Noriega muy bien yo quisiera iniciar diciendo que bueno nunca antes en la historia se había presentado un escenario como el que hoy estamos viviendo muchas veces hemos escuchado que es inédito ni México ni ningún país del mundo estaba preparado para esta pandemia que ahora nos agobia a todos bien este si bien se tienen antecedentes de pandemias mundiales como la peste negra a mediados del siglo XIV o la gripe española de principios del siglo no tengo el dato correcto lo cierto es que a diferencia de estas en la pandemia por el COVID-19 las nuevas herramientas tecnológicas han sido fundamentales para combatirla pero también debo decir que no solamente para combatir o aliviar esta enfermedad sino también desde una perspectiva humana ya que posibilitan la realización de casi todas nuestras actividades cotidianas y además la materialización de nuestras necesidades humanas a través de la vida digital hemos aprendido a mirar las tecnologías de la información y de la comunicación de manera diferente por ahí de marzo que nos fuimos a trabajar a casa pensamos que pronto íbamos a regresar a las oficinas a trabajar en físico y nos dimos cuenta que no que tenemos que aprender a trabajar diferente a estudiar diferente a hacer negocios a hacer compras de manera diferente y entonces todos los que ya sabían que bueno y los demás hemos ido aprendiendo a utilizar plataformas como esta a través de la cual hoy estamos en un foro hemos aprendido a mirar insisto las tecnologías de la información y de la comunicación de manera diferente pues bien definitivamente la pandemia ocasionada por este virus será un parte aguas en la historia de la humanidad pues aún y cuando desconocemos las implicaciones reales de lo que nos han dicho será la nueva normalidad sabemos que nuestro futuro por supuesto ya cambió las tecnologías de la información y comunicación han llegado para quedarse en este contexto me permito compartir en un principio como un previo las acciones que ha emprendido el INAI a consecuencia de la COVID-19 con la finalidad de garantizar la transparencia el derecho de acceso a la información y también la protección de los datos personales pero también de manera muy importante provocar una rendición de cuentas correcta del Estado mexicano estas acciones son las siguientes en principio lo que hicimos fue crear una mesa técnica de trabajo con la Secretaría de Salud es muy importante tener esta coordinación esta colaboración para en un solo micrositio poder poner a la disposición de toda la ciudadanía información relativa a la atención de esta pandemia también realizamos un micrositio que denominamos Transparencia Proactiva COVID-19 y de manera destacada alcancé a escuchar algunas de las exposiciones del pasado foro un micrositio relativo a la gestión documental y la memoria archivística también de COVID-19 las efectuadas también hay acciones efectuadas en conjunto con la red iberoamericana de protección de datos personales y la red de transparencia y acceso a la información estamos hablando de más de 34 autoridades de Iberoamérica en materia de transparencia y protección de datos personales que también están preocupados pero también ocupados en buscar dar información a la ciudadanía que sea relevante que sea útil en estos momentos muy bien parte de las acciones realizadas también debemos mencionar que en los trabajos que se han llevado a cabo en el seno del sistema nacional de transparencia también hay una serie de recomendaciones emitidas por el propio sistema para impulsar una ruta de acción de los órganos garantes del país durante la atención de la pandemia es decir el nacional y todos los órganos garantes de cada entidad federativa en este sentido muy bien para hablar un poquito más de la mesa técnica de trabajo debo decir que esta se llevó a cabo con la secretaría de salud con la finalidad de fortalecer la difusión de información oficial que permita a la ciudadanía conocer los servicios disponibles para la atención de la contingencia por COVID-19 y definir la publicación de datos abiertos relacionados con esta pandemia en términos muy generales se acordó con la secretaría de salud usar mecanismos de transparencia proactiva con el objeto de que las personas puedan obtener información sobre la emergencia sanitaria sin necesidad de presentar una solicitud mediante los sistemas electrónicos en específico se acordó la creación de un micrositio de transparencia proactiva esto no quiere decir que no puedan hacer solicitudes porque claro que la PNT está funcionando y se pueden hacer solicitudes y lo más importante todas las autoridades de salud que se consideran importantes están atendiendo todas estas consultas muy bien en el micrositio de transparencia proactiva conocimiento útil COVID-19 se localiza en la página electrónica del INAI este micrositio fue desarrollado con un sentido de responsabilidad y de oportunidad porque concentra información pública de utilidad sobre la pandemia de COVID-19 y puedo decir que consta de tres grandes apartados el primero de ellos contiene estadística de las solicitudes de acceso a la información por ejemplo al 30 de noviembre del presente año que está por concluir se identificaron que el 25% 25.6% del total de las solicitudes están relacionadas con el COVID-19 en este apartado encontramos una clasificación de las solicitudes de información de acuerdo a su contenido en 13 grandes rubros estos grandes rubros encontramos por ejemplo le llamamos como los 5 tops de más recurrentes el primero lo que más le interesa a la ciudadanía en México hemos visto por lo menos a través de este micrositio es el presupuesto asignado para la atención de COVID y los apoyos económicos en un 20% eso es lo que están pidiendo de información el segundo lugar el plan de acción o protocolo que tiene el gobierno federal en contra del COVID tenemos el 18.5% también interesan las estadísticas de pruebas de diagnóstico de COVID con un 13% o bien aspectos generales de COVID con un 10% y en menor medida los casos registrados por COVID el 27% se concentra en todo el resto de las solicitudes de categorías que no fueron ubicadas en algunas de estas además también encontramos en este apartado otros contenidos de importancia como infografías estados de las respuestas a solicitudes los tipos de respuesta que da el sujeto obligado los sujetos obligados con mayor número de solicitudes el comportamiento histórico de las solicitudes es importante mencionar que dentro de los sujetos obligados que mayormente reciben solicitudes de información por supuesto que como todos asumimos está la Secretaría de Salud después también nos preocupa el trabajo entonces el segundo sujeto obligado en el ámbito federal que más solicitudes ha recibido en este periodo es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el seguro social por supuesto está en tercer lugar el Issste y en quinto lugar que no es menos importante es la Secretaría de Educación Pública en un segundo apartado de este micrositio es el relativo a los datos abiertos sobre COVID-19 este apartado contiene la base de datos descargable de las solicitudes de acceso a la información relacionadas con esta enfermedad además el micrositio contiene enlaces a otros micrositios por ejemplo datos personales seguros todos sabemos que en México los órganos garantes de transparencia y acceso a la información también tutelan el derecho a la protección de los datos personales así también tenemos micrositios de acciones en Iberoamérica tanto en transparencia como en protección de datos personales de todas las autoridades tanto de transparencia como de protección de datos que formamos parte de estas dos redes tanto de transparencia y datos y también lo que había comentado en un principio en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia en relación con el Sistema Nacional de Transparencia debo de señalar que hay 11 recomendaciones elaboradas de manera coordinada entre el INAI y todas las instancias del sistema la coordinación de organismos garantes de las entidades federativas las coordinaciones regionales y las coordinaciones de comisiones temáticas estas tienen como objetivo impulsar una ruta de acción para los organismos garantes del país durante la atención de la pandemia COVID-19 que permita garantizar y fortalecer a la sociedad los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales así como la transparencia y la rendición de cuentas muy importante en este periodo de pandemia bien ¿cuáles son los retos? que justamente es lo que me pidieron hablar en este tema bien los retos creo que podemos enunciarlos y todos tenemos mucha coincidencia en este sentido en primer lugar que mencionaría la legislación el derecho de acceso a la información es un derecho llave fundamental para la correcta respuesta desde los estados a los desastres naturales o situaciones de emergencia como la que hoy estamos viviendo toda vez que ayuda a la toma de decisiones sobre datos e información a los diversos actores públicos y privados pero lo más importante también debe ser de ayuda tangible a la ciudadanía en las leyes de acceso a la información y transparencia tradicionalmente no se establecen criterios explícitamente sobre cómo debe ser ejercido este derecho en contextos de emergencia y respuesta a desastres o situaciones de emergencia tampoco es frecuente que las leyes que regulan los distintos estados de alarma o emergencia definan criterios de cómo deben ser garantizados el derecho de acceso a la información o el de protección de datos personales en un contexto completamente extraordinario considero relevante y también recomendable que desde los organismos garantes busquemos consolidar una legislación que pueda señalar los elementos a considerar en los casos de desastres naturales o emergencias de cualquier índole con la finalidad de asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en contextos de emergencia también es importante que los gobiernos contemplen en la planificación o estrategia de respuesta a la pandemia cómo se va a garantizar este derecho fundamental de acceso a la información durante estos estados de emergencia o alarmas decretados para hacer frente a desastres alarmas oficialmente decretadas bien creo que también debemos de hablar del fortalecimiento institucional de los órganos garantes en contextos de emergencia y respuesta al desastre como la pandemia es clave blindar y reforzar la capacidad del órgano garante para asegurar un funcionamiento eficaz según sus competencias y permitir que se siga trabajando para dar claridad sobre cómo ejercer el derecho generar criterios y dar recomendaciones en su aplicación a los sujetos obligados en esta situación extraordinaria por supuesto que todo con base en la ley con estándares internacionales también es importante saber con anticipación planear cómo resolver los recursos que las personas consideren cuando las personas consideren vulnerados sus derechos porque en este año en realidad así como los órganos garantes y nuestro país no tuvimos no supimos con toda oportunidad cómo resolver esta situación en el mundo tampoco entonces creo que hoy podemos ir dejando esa historia para saber reaccionar más rápido saber reaccionar mejor y apoyar mucho mejor a la ciudadanía en este sentido considero de relevancia promover el fortalecimiento institucional claro de los órganos garantes tanto en el marco constitucional como normativo ya que esto también resulta clave para garantizar el funcionamiento de la entidad en contextos de emergencia y por tanto su capacidad para ejercer sus competencias a la hora de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información o el de protección de datos personales en situaciones de emergencia como la que hoy estamos viviendo creo que todos los gobiernos todos absolutamente en México en particular en los tres niveles de gobierno federal estatales municipales deben contemplar en la planificación o estrategia de respuesta a la pandemia cómo se va a garantizar este derecho frente a desastres en contextos de emergencia y respuesta al desastre como el de la pandemia es clave blindar y reforzar la capacidad del órgano garante para asegurar un funcionamiento eficaz según sus competencias y permitir que se siga trabajando para dar claridad sobre cómo ejercer el derecho generar criterios y dar recomendaciones en su aplicación a los sujetos obligados en esta situación extraordinaria en un contexto de emergencia los órganos garantes en cuanto a procedimientos recursos o capacidades hemos seguido funcionando pero hay órganos garantes estatales que no tienen también todos los recursos que los órganos garantes más grandes del país como es INAI como es Ciudad de México como es Infoem pueden atender de frente estas situaciones de pandemia entonces bueno el fortalecimiento en general de los órganos garantes estatales creo que debe de hoy ponerse sobre la mesa para atenciones de emergencia en cuanto a la transparencia en gasto e inversión pública en la pandemia es muy importante que la propia normativa de emergencia o la que se aplique de manera habitual incorpore planificadamente medidas que establezcan como requisitos la transparencia y la rendición de cuentas sobre las compras públicas que se realicen en este contexto compras de bienes o servicios esto debe ir acompañado por un marco de garantía del derecho de acceso a la información que permita a la ciudadanía solicitar o acceder a información relevante si bien se debe asumir que para hacer frente a la emergencia generada por un desastre como la actual pandemia será necesario modificar o flexibilizar los procesos de compras públicas para hacerlos más ágiles es necesario también dotarles por norma de un mecanismo adecuado de transparencia de seguimiento de evaluación que sea un efectivo una eficiente rendición de cuentas también es importante tomar en cuenta que todas estas medidas que son tomadas para una emergencia sean así solamente durante la emergencia y no se consideren de manera general para todos los procesos de adquisición en tiempos normales en los últimos meses se han definido numerosas marcas de referencia y estándares publicados por organismos internacionales como la OEA las Naciones Unidas la OCDE la Comisión Europea que específicamente se han pronunciado sobre este tema de transparencia en el contexto de pandemia y en general se encuentran las siguientes recomendaciones disponer de un sistema unificado de compras públicas que abarque todo el proceso y en el que se pueda actualizar periódicamente la información publicar las normas y directrices pertinentes incluyendo información sobre el proceso lista de bienes obras y servicios que pueden adquirirse mediante adquisiciones urgentes vinculadas por supuesto a la pandemia la publicación de información sobre la comunicación previa a la licitación con los posibles proveedores especialmente importante en el caso de la contratación directa la publicidad completa de los contratos información sobre el proceso de ejecución de contratos y motores de búsqueda de proveedores disponibles en formatos de datos abiertos además de todo lo que será post pandemia y de los retos que implica la transparencia de lo que fue y de lo que viene también creo que debemos poner mucha atención en el trabajo en casa o trabajo remoto porque seguramente esta nueva forma de trabajo también llegó para quedarse en general el trabajo en remoto se ha presentado como uno de los principales retos enfrentados tanto por órganos garantes como por sujetos obligados durante la emergencia y también por todo el sector empresarial el sector privado hemos aprendido a trabajar de manera diferente en este tono cámara de diputados aprobó modificaciones a la ley del trabajo en materia de teletrabajo reconociendo la modalidad del trabajo a distancia utilizando las tecnologías de la información y comunicación entre otros temas que sobresalen de la reforma tenemos la incorporación de que el empleador deberá promover el equilibrio en las relaciones laborales así como observar la vida personal con la jornada laboral con perspectiva de género asimismo se debe garantizar el derecho a la intimidad respetando los datos personales y solamente podrán utilizarse cámaras de video o micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria la secretaria del trabajo y previsión social deberá elaborar una norma oficial mexicano una norma relativa a las condiciones especiales de salud y seguridad que se desarrollen en la modalidad de teletrabajo bien como tengo poco tiempo ya cerraré hablando de los sistemas de información archivos y registros es muy importante porque como todos sabemos la transparencia el derecho de acceso a la información la protección de los datos personales el ejercicio de estos derechos fundamentales es documental entonces si no tenemos documento no podemos saber de nuestra historia y tampoco podemos ejercer estos derechos fundamentales el acceso a documentos en formato físico ha sido otro de los grandes retos en materia de acceso a la información por lo general los sujetos obligados no han tenido la posibilidad de acceder a expedientes físicos para digitalizarlos por lo que la emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la importancia de seguir avanzando en la digitalización de los archivos en todos los niveles de gobierno federal estatal de los archivos públicos asimismo no se han encontrado protocolos destinados a permitir el acceso a documentos en formato físico durante el confinamiento y la respuesta en general ha consistido en permitir aplazar la respuesta a las solicitudes de información durante el confinamiento si es que no tenemos el documento en alguna otra modalidad en realidad la realidad que nos ha traído ahora la pandemia por supuesto que ha acelerado la transformación de la administración pública de un gobierno de papel a un gobierno digital hemos ahora hablado de gobierno electrónico lo hemos diferenciado inclusive del gobierno abierto al quedarnos en casa el quedarnos en casa nos ha orillado a hacer uso de las nuevas tecnologías para satisfacer nuestras necesidades y como es el caso del INAI y de todos los órganos garantes del país inclusive el INFOEM hemos implementado acciones y estrategias específicas a fin de garantizar a todos mexicanas y mexicanos derechos humanos tan importantes como los que nos toca tutelar como lo es el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales entonces bueno solo para concluir a mí me parece que esta pandemia si nos ha traído mucho agobio hay muchas familias en México que están de luto pero también hemos aprendido a mirar las tecnologías de la información y la comunicación de manera diferente y entre las personas también hemos aprendido a mirarnos diferente entonces me parece que en adelante lograremos básicamente con tecnologías de la información y comunicación con la gestión documental correcta también digital seguir tutelando estos derechos fundamentales muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Josefina Román por sus aportaciones y si me lo permiten le doy la bienvenida y presento a la doctora Gloria de la Fuente González presidenta del Consejo para la Transparencia en Chile bienvenida Gloria tienes hasta 15 minutos adelante por favor tu micrófono tu micrófono gracias bueno muchas gracias Eva muchas gracias a los amigos de Infoem por esta oportunidad de poder acercarnos a reflexiones que yo creo que a todos nos convocan hemos pasado una situación que probablemente en el mundo no esperábamos con una pandemia que ha traído no solamente dolor en términos de lo que significaba en términos de vidas humanas sino que las consecuencias económicas las consecuencias sociales y todo aquello que todavía implica este tremendo desafío para la humanidad y que para quienes trabajamos particularmente en la defensa de derechos fundamentales tantea además un doble desafío porque es no solamente venir haciendo lo que hacíamos hasta ahora y probablemente bien en América Latina hemos avanzado mucho en nuestras normativas en materia de acceso a la información pública y de protección de datos pero hay mucho más que hacer mucho más que avanzar mucho más que aprender además a partir de lo que ha sido la experiencia de esta pandemia y esto es lo que quisiera compartir con ustedes entonces si me permiten tengo una presentación que quisiera mostrarles para poder mostrar un poco lo que hemos estado discutiendo en nuestro país ¿no? se ve ¿sí? Perfecto voy entonces con la presentación y como no estoy mirando solo mi presentación les rogaría que me digan cuando estoy más cerca del tiempo por si me paso ok gracias bueno ¿qué es lo que nosotros entendemos primero y es la reflexión que hemos venido haciendo desde el consejo ya desde hace un buen tiempo ¿qué es lo que hace la transparencia en la práctica respecto a un contexto como el que tenemos ¿no? entendemos lo primero que hace la transparencia como un valor apreciado de la sociedad es mejorar la percepción de confianza en lo público en general un conocimiento de la ley y la experiencia exitosa en el uso del derecho a acceso a la información pública nos hace aumentar la confianza en el sector público aumentar la confianza en la información pública disminuir la percepción de corrupción en los organismos públicos y mejorar la confianza en el sector público en general cuando las personas consideran que el acceso a la información es algo fácil ¿no? y esto como en términos generales respecto a lo que nosotros hemos ido aprendiendo de hecho algunos datos de nuestros propios estudios corroboran esta información mientras nosotros veíamos que el año 2009 o sea hace un poco más de 10 años atrás solo el 78% de las personas creía y no es solo porque talía un porcentaje bien alto creía que todas las personas tenían derecho a acceder a la información pública de los organismos del estado esto el año 2019 que fue la última medición que alcanzamos a hacer previo a la pandemia en nuestra encuesta nacional de transparencia este porcentaje sude al 93 mismo número mismo guarismo que acompaña además la valoración de la transparencia como un valor que también es algo que nos muestran de manera importante en nuestro estudio y además el 86% de las personas en Chile que yo creo que si uno mira estudios como el latino barómetro u otro que hace una medición más a nivel regional probablemente los números serían muy similares el 86% de las personas en Chile al menos en nuestro estudio como decía nacional de transparencia considera que la transparencia es muy necesaria esto que es una mirada más general respecto a lo que veníamos mirando en Chile antes de la pandemia se hace aún más necesario de reforzar con ante la crisis sanitaria y entendemos entonces que la transparencia siendo un valor muy arraigado y a la ciudadanía un valor muy con amplia valoración pasa a ser mucho más relevante ahora antes de una crisis sanitaria en la práctica ¿por qué? porque las instituciones públicas o las acciones de las instituciones públicas o los fundamentos de las decisiones que se toman en la práctica requieren necesariamente acceso a la información pública y transparencia para poder conocer cuáles son las razones por las cuales se toman determinadas decisiones y en la práctica y en lo que hemos dicho nosotros sostenidamente en distintas acciones que el Consejo por la Transparencia ha aprendido respecto a los distintos organismos públicos además entendemos que las instituciones públicas deben ser proactivas implementando iniciativas que fortalezcan estándares de probidad y de transparencia más aún entendemos por lo que está en juego en una crisis sanitaria como esta y porque en la práctica también entendemos que frente a este tipo de decisiones frente a mayor transparencia mayor acceso a la información pública los ciudadanos claramente entienden de mejor manera y creen en lo que las autoridades señalan colaboran por lo tanto y esto como consecuencia de aquello colaboran los ciudadanos necesariamente y adhieren a las medidas que adoptan las autoridades y confían y por lo tanto esto genera también tranquilidad y paz social en contextos que son complejos decía no solamente a propósito de la crisis sanitaria que de estudio es una situación complicada sino que además a partir de las consecuencias de una crisis sanitaria de la envergadura que tenemos que son económicas y sociales y en muchos casos incluso políticas en contextos de pandemia además nosotros entendemos que existen dos decisiones vitales cómo evitar contagiarse y conocer básicamente los medios de abastecimiento varias decisiones más bien vitales la importancia de respetar las cuarentenas conocer el funcionamiento de servicios de salud recordar los datos personales de ese antecesor en especial los datos sensibles que también es un tema muy relevante y que está instalado además en el mundo a propósito de cómo hacemos para combatir sanitariamente la enfermedad y al mismo tiempo proteger los derechos fundamentales como los datos personales y precaver por cierto las restricciones de libertades personales al movimiento de las propias personas de hecho la Comisión Interamericana de Derecho Humano ha hecho un punto a propósito de los estados de excepción constitucional y las restricciones a las libertades y cómo en este contexto de excepción por supuesto no quedan subordinados ni pueden desconocerse la existencia de derechos fundamentales como el acceso a la información pública y la protección de datos personales que son fundamentales además de otros derechos por cierto ahora entendemos que en ese cuadro también existen varios desafíos para la institucionalidad y es parte del aprendizaje también todos sabemos y más o menos nuestras leyes se marcan en el contexto latinoamericano en los resguardos que tienen los resguardos y los procedimientos que se garantizan con nuestras normas en la práctica por ejemplo nosotros en Chile tenemos espacios específicos o tiempos específicos de respuesta a propósito de solicitudes por ejemplo acceso a la información pública que no siempre conversan necesariamente con los tiempos o la necesidad de respuesta de la ciudadanía frente a situaciones que son cambiantes pero también entendemos que hay otros elementos u otros riesgos u otros desafíos para la institucionalidad en este contexto uno de ellos por cierto es la situación de la corrupción hace un par de semanas atrás estábamos en un foro de la OECD donde discutíamos esto a propósito de integridad pública y que claramente en desafíos donde existe una cantidad importante de recursos que se destinan además a paliar de manera muy importante y de manera acelerada a veces la situación misma sanitaria que se genera o incluso insisto las consecuencias sociales económicas que tiene la pandemia a veces muchas veces las respuestas rápidas se confunden necesariamente con apertura de mecanismos que pueden ser irregulares o que vulneran la capacidad institucional para poder dar apoyo a la ciudadanía y poder efectivamente hacer el control que corresponde desde la administración del Estado o desde incluso la propia ciudadanía como decía en la práctica la desviación de recursos a causa de la corrupción aumenta por cierto la desigualdad la pobreza y la desconfianza sabemos que es el cajelo probablemente más importante que tiene la corrupción en nuestra región y en el mundo si existe desigualdad la corrupción tiende a aumentar esa desigualdad tiende a aumentar la desconfianza y por lo tanto quienes generalmente sufren las consecuencias más dramáticas de una situación como esa son las personas más desposeídas ¿no? ¿y qué es lo que hemos visto en general en distintos países y que había a propósito de eso y nos alertan los órganos garantes en esta materia a tener más atención hemos visto que efectivamente se han producido en distintos países del mundo sobre precios por ejemplo en medicamentos mascarillas insumos y otros ¿no? implementos o productos médicos que puedan estar despectuosos a propósito de la necesidad de comprar rápidamente para poder enfrentar las situaciones malversación de fondos muchas veces a propósito de ayudas económicas por ejemplo o compras públicas que pueden ser acordadas no bajo parámetros de la igualdad respecto a la posibilidad de competir por ejemplo por licitaciones en materia pública y para qué vamos a decir ahí hay un recuadro donde se señala un escándalo específico en un país de la región pero ha habido y comentaba hace un par de días atrás en el foro de integridad en la OCD varias discusiones de esta materia también teníamos a propósito de que efectivamente es un riesgo no solamente en nuestra región sino que en el mundo y nuestras legislaciones nuestras instituciones están en esto con la necesidad de poder generar instrumentos que sean adecuados en esta materia para evitar justamente la vulneración a derechos que son fundamentales y particularmente a las personas que menos tienen y que más vulneradas se ven en esta situación ahora ahí también tenemos otro desafío institucional y paso a otro tema ahora que es básicamente el aporte de la tecnología para enfrentar también la corrupción si tenemos por un lado el flagelo de la corrupción en la posibilidad de efectivamente que se produzca en frente a una situación donde existe una necesidad de responder rápidamente situaciones de corrupción también entendemos que hay una oportunidad en materia institucional con el aporte que nos da hoy en día la tecnología porque básicamente lo que hace es mejorar la respuesta a las demandas sociales nos ayuda a generar mejor control social de la corrupción y facilita también la participación ciudadana o el control ciudadano frente a la administración del Estado les cuento solo un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho en Chile nosotros tenemos el portal de InfoLobby en Chile que es entendemos dentro del marco de la transparencia de un ecosistema de transparencia acceso a la información de probidad de combate a la corrupción entendemos que hay aquí varias normativas y varias instituciones que intervenimos en esto una de las normativas en esta materia que ha sido muy importante por ejemplo en el caso de Chile es efectivamente la normativa de lobby y lo que hemos hecho como consejo para la transparencia es a partir de iniciativas de fiscalizaciones focalizadas y a partir del uso de la plataforma de lobby y de la normativa del marco normativo del lobby y ver por ejemplo efectivamente cuántas farmacéuticas o cuántas empresas relacionadas al rubro de la salud en general son las que piden por ejemplo más audiencias con las autoridades competentes y ahí hay una posibilidad de generar control social efectivamente sobre cómo ocurre y qué es lo que ocurre en esta materia y así también la tecnología en general asociada por ejemplo a los portales de transparencia la posibilidad de acceder a información pública particularmente en transparencia activa todas estas cosas son elementos que nos aporta la tecnología hoy en día que nos ayudan o nos facilitan y creo que tenemos en ese espacio mucho para poder crecer algunas acciones además que hemos iniciado desde el consejo para la transparencia en Chile a propósito de nuestras competencias y del marco que nos ha planteado COVID-19 hemos oficiado a varias instituciones públicas a propósito de insistir en esto que les señalaba al principio el mensaje que ha dado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos y pandemia no derechos humanos y COVID-19 y es recordar que básicamente ninguno de estos derechos queda ni sepultado ni en el segundo orden porque tengamos medidas de excepción constitucional y además hemos insistido en las distintas instituciones públicas respecto a los plazos respecto a el acceso a la información pública necesidad de garantizar y solo en situaciones excepcionales no responder a los plazos que establece la ley hemos insistido en la necesidad para generar confianza en las medidas que toman la institución y para acercar el conocimiento de los fundamentos de las decisiones de la ciudadanía para que las personas colaboren en las decisiones que hay que avanzar hacia transparencia proactiva y no solamente en transparencia activa que establece ciertos plazos de publicación de información que no siempre conversan como decíamos necesariamente con los plazos en el fondo establecido o los plazos necesarios para las personas para poder tener información adecuada en el tiempo preciso hemos también difundido y hemos hecho muchas actividades de promoción y difusión en temas en seminarios que nos permiten efectivamente hacernos cargo de estas discusiones que se producen la protección de datos personales la posibilidad de acceder a la información pública a veces la potencial colisión de derechos que yo creo que las normativas en nuestros casos tienden a funcionar de manera adecuada y hemos estado en esa línea también y también promoviendo estándares internacionales en general nosotros hemos levantado los estándares y mirado lo que está pasando en la experiencia comparada hemos levantado buenas prácticas hemos generado mejoras de estándares a partir de esas experiencias internacionales y hemos insistido mucho públicamente respecto a la necesidad de ir y bajo la normativa vigente ir al respeto de estos derechos y por cierto tener que pensar en el futuro en cómo nuestras normativas conversan mejor con situaciones de estas características hemos iniciado también otras acciones como decía fiscalización y monitoreo no solamente en términos de por ejemplo la normativa del lobby lo que podemos hacer en esa materia para poder poner luz hay donde a veces no siempre no siempre todo es luz pero también hemos iniciado por ejemplo acciones de fiscalización en torno a comisaría y los permisos efectivamente que se dan para que cautelemos que no solamente existe acceso a la información pública sino que esto se haga en correlato con la protección de datos personales hemos hecho fiscalizaciones respecto a las residencias sanitarias y la publicación de información que existe sobre las residencias sanitarias los recursos públicos involucrados cuáles son etcétera el fundamento básicamente de esas decisiones hemos mirado las recomendaciones bueno y hemos hecho recomendaciones desde el consejo la publicación por ejemplo de los datos de contagio tuvimos un caso hace algunos meses atrás de una aplicación que se quería generar sobre justamente los contagiados en Chile nosotros hicimos una serie de observaciones que tenían que ver básicamente con la protección de los datos personales y lo que estaba involucrado ahí y hubo observaciones que hizo finalmente cambiar esa iniciativa luego hicimos también plataformas de gasto público COVID a propósito justamente de la recopilación o la necesidad de recopilar información para unificar para publicar datos que sean relevantes en torno al gasto que se estaba generando en el país en torno al gasto público propiamente tal en materia de COVID no solamente en términos sanitarios también en todas las otras iniciativas más vinculadas a las políticas sociales para poder efectivamente colaborar en el lenguaje claro con en el fondo con información más transparente más digerida la posibilidad de que las personas mismas puedan acceder a esa información hacia el control social y esta es una plataforma que contamos al principio que conversamos incluso en su minuto con el VIDA a propósito de otras experiencias que ya habían montado a la región y nos parece que aquí hay una iniciativa relevante también porque no solamente es tener normativas en materia de acceso a la información pública también se trata de hacer legible esta información para la ciudadanía ¿qué otros desafíos nosotros consideramos que tenemos y creo que coincide también con mi antecesora nuestras reflexiones en esta materia porque creo que lo que hemos aprendido es que a más de 10 o 15 años incluso en la región de normativas en materia de acceso a la información pública en alguna medida también de protección de datos creo que la pandemia también nos deja muchas lecciones y es lo que de alguna manera hemos estado discutiendo en Chile también ¿qué lecciones? primero que es necesario seguir perfeccionando los sistemas de información sobre la pandemia sobre situaciones de alta vulnerabilidad como la que quedan los ciudadanos como esta a veces nuestras normativas se quedan muy atrás se quedan muy cortas respecto a la necesidad de tener información adecuada en un contexto de estas características donde además proliferan las fake news hemos visto lo que ha ido pasando hoy en el mundo respecto por ejemplo a la situación de vacunación que viene a propósito de la existencia ya de vacunas posible y probablemente la proliferación de noticias falsas a propósito de esto también y aquí hay un desafío muy importante para nosotros como órganos garantes y en general para los gobiernos decide por lo tanto combatir la desinformación y la posibilidad de generar control social y fomentar la transparencia focalizada en temas relevantes si hay algo que los órganos garantes podemos hacer ahí cuando tenemos además competencias fiscalizadoras es justamente poner foco en aquellos temas de interés público donde podemos colaborar de manera muy relevante levantar información que para la ciudadanía es muy relevante o muy sensible entendemos también que hay un desafío en materia de perfeccionar las normativas de transparencia acceso a la información yo creo que la ley de transparencia por ejemplo 2.0 que nosotros discutimos está en esa línea pero también está en esa línea la discusión que se ha generado y que creo que es una rica discusión a propósito de la ley modelo de la OEA la ley modelo 2.0 que creo que también viene a refrescar nuestros propios debates hay que mirar cómo esto conversa además con la situación de pandemia que tenemos desarrollar una regulación robusta en materia de protección de datos personales por ejemplo nosotros en Chile tenemos un reconocimiento constitucional de protección de datos personales pero tenemos una normativa que no establece específicamente un organismo nosotros como consejo para la transparencia solo tenemos competencia en materia de protección de datos y muy limitada sobre los organismos públicos el mundo privado queda fuera de esto y con una normativa que es muy antigua del año 99 por lo tanto entre otras cosas no se hace cargo del cambio tecnológico y creo que esto es fundamental y en el mundo llegó para quedarse la discusión sobre protección de datos personales coordinar los esfuerzos entre las instituciones para fortalecer la confianza del sector público también parece ser muy clave y creemos por sobre todo que tenemos una oportunidad y por eso creo que este tipo de conversación y por eso vuelvo a agradecer la invitación que tenemos hoy en día de Infoem para poder en el fondo efectivamente generar estos debates es que tenemos también una misión sobre todo los organismos públicos y las organizaciones en el fondo que estamos en la defensa de derechos fundamentales que trabajamos con otras redes que tenemos conversaciones permanentes con otros espacios de poder efectivamente ver cómo aprendemos todos de esta situación de esta lección no solamente respecto a lo que hemos venido mirando casi en el año ya en lo que ha pasado en el mundo respecto a la pandemia sino que sobre todo respecto a los desafíos del futuro porque sin lugar a dudas una pandemia de estas características nos va a dejar una cantidad importante de secuelas de las cuales hay que aprender o sea que hay que tratar de aprender para mejorar nuestra legislación pero sobre todo para profundizar nuestros sistemas democráticos que creo que es lo más fundamental muchísimas gracias por la invitación al contrario Gloria muchísimas gracias por estos minutos donde nos compartes estas experiencias y esta información que sin duda nos deja mucho que reflexionar si me lo permiten voy a presentar a nuestro siguiente panelista el maestro Eduardo Luna Cervantes él es director general de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú bienvenido Eduardo tienes hasta 15 minutos por favor adelante Eva buenas tardes y buenas tardes con todos muchas gracias por la invitación siempre es un gusto reservar un tiempo para compartir espacio con amigos ya de buen tramo como son los de la red iberoamericana un gusto ver a Gloria a Josefina a Rosa María y gracias también a su lema por la gentil invitación bueno como no hay estrategia a proponer que no se base en la experiencia inevitablemente voy a aludir a la experiencia peruana como lo ha hecho Gloria si me permiten voy a compartir una breve presentación entiendo que se ve a partir de ahora si perfecto gracias bueno que es lo que ha pasado en el Perú nosotros desde el Ministerio de Justicia jefaturamos las dos autoridades la de transparencia acceso a la información pública y la de protección de datos personales así que iré comentando lo que hemos ido haciendo sobre la base de la experiencia común por lo que voy viendo de las presentaciones lo primero es que se transfirió y ejecutó mucho presupuesto y muy rápido esto ha sido así en todos los países del mundo esto nos ha obligado por supuesto a poner un foco de atención en cómo se estaba alojando la información en las plataformas del Estado qué herramientas digitales de transparencia hemos podido apreciar que podemos destacar en esta experiencia compartida por la pandemia y hemos hecho por supuesto una supervisión una supervisión a 55 entidades entre gobierno nacional a través de distintos ministerios gobiernos regionales gobiernos locales que tenía un rol particularmente destacado para afrontar la pandemia quisimos ver algunos rubros de información del portal de transparencia estándar este portal interoperativizado que permite el acceso a información de manera proactiva en todo el Estado peruano por distintas ventanas a través del ícono del portal de transparencia que inmediatamente compartiré cómo se ha venido dando la transparencia en el gasto público a propósito de las canastas básicas familiares si se ha alojado o no la información en el portal nacional de datos abiertos y si se ha virtualizado o no las solicitudes de acceso a la información pública a diferencia de México que no tenemos en el Perú lamentablemente aunque todo indica que esto va a cambiar y muy pronto una plataforma nacional de transparencia que permita atender en línea las solicitudes de acceso a la información pública la que ven en pantallas es digamos la información básica que van a encontrar detrás del ícono portal de transparencia allí destacado en azul son los 10 rubros de información que normalmente vamos a encontrar en este portal interoperativizado del que les hablo y en rojo los ítems de información que particularmente hemos estado observando y en ellos por supuesto la información más destacada ha sido la del presupuesto la de las contrataciones directas la de los procesos de selección de bienes y servicios y las órdenes de bienes y servicios ¿no? en el estado peruano prácticamente toda esta información está centralizada a través del ministerio de economía y finanzas o a través del organismo supervisor de contrataciones del estado pero hay algunas contrataciones directas las llamadas órdenes de bienes y servicios que tienen que alojar cada una de las entidades ¿no? pese a las demoras en alojar la información porque el estado en su conjunto entró en los primeros meses de la pandemia en un tratamiento en un en un apersonamiento a través de equipos muy reducidos ¿no? se permitió el trabajo remoto y eso también dificultó que la información estuviera a disposición de los ciudadanos pronto esta situación se ha ido regularizando y este reporte que les muestro es del primer semestre del año pero además del propio reporte lo que nos corresponde también es destacar los esfuerzos que de mutuo propio han hecho distintas administraciones públicas ¿no? se han ocupado de facilitar la búsqueda de la información de mostrar de manera segmentada atendiendo distintos perfiles de navegantes por internet la información ¿no? es así como les muestro algunos pantallazos del Ministerio de Economía y Finanzas con su tablero de control y seguimiento del presupuesto del COVID-19 donde se permite ver por ejemplo el seguimiento a las transferencias según las normas que se han ido emitiendo los decretos de urgencia normas con rango de ley y los distintos sectores también por ejemplo contratas el portal del CONOCE que es del organismo supervisor de contrataciones del Estado para verificar estas contrataciones directas por rubro de gastos por entidades por los proveedores de los servicios también por ejemplo plataformas como Perú Compras ese mismo modelo de Chile Compras para las grandes compras en el Estado por ejemplo respecto a insumos médicos pruebas rápidas pruebas moleculares micrositios que han proliferado para bien en la administración pública peruana lo propio ocurrido también con los espacios de control y rendición de cuentas ven en pantallas la página de la Contraloría General de la República que es la cabeza del sistema nacional de control en el Estado peruano con información también segmentada en el marco de la emergencia sanitaria presupuesto asignado presupuestos ejecutados número de bienes adquiridos con mucho detalle de la información y también la propia sociedad civil yo he participado ya en varios webinars donde distintas redes de jóvenes ciudadanos en distintas regiones del país se han dedicado a monitorear el gasto público en este contexto de la pandemia ¿no? y lo que ha implicado esto ha implicado en muchos casos denuncias por actos de corrupción lamentablemente cuando se tiene que comprar rápido han aparecido también situaciones de corrupción que han sido debidamente identificadas por estas redes ciudadanas y por medios de comunicación de manera activa ¿qué más ha pasado? se han digitalizado los servicios estatales ¿no? entre ellos la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública para que se den una idea en el Perú se formalizan 267 mil solicitudes de transparencia y acceso a la información pública al año ¿no? y esta es información de más o menos el 70% del Estado la autoridad de transparencia peruana recaba esta información la acoteja con las entidades y lo reporta una vez al año ante el Congreso de la República bueno evidentemente la primera dificultad que apreciamos al inicio de la pandemia es que si el Estado estaba en trabajo remoto y buena cantidad de información no está digitalizada tenemos una primera barrera real para el acceso a la información pública sobre todo en un contexto donde mucha información no está digitalizada en el Perú bueno hemos podido apreciar con satisfacción a propósito además de las recomendaciones de la autoridad peruana que se ha ido progresivamente virtualizando la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública este es un muestreo de las 55 entidades que les comentaba en este caso 35 de las 41 entidades implementaron un medio virtual de atención de estas solicitudes el 86% y podríamos ya a partir de la información de este segundo reporte que está en elaboración decir que esta es la tendencia nacional desde formularios virtuales eran descargables desde el correo electrónico desde las mesas de partes virtuales que se han ido instalando en todo el estado peruano hemos pedido hemos podido apreciar que ha habido un esfuerzo serio en toda la administración pública por virtualizar esta tramitación de las solicitudes de acceso a la información y la información no obstante toda esta proliferación de plataformas y micrositios de transparencia activa siempre ha sido información vinculada a declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos de presupuesto ejecución de gasto contrataciones y adquisiciones donaciones recibidas beneficiarios de los subsidios económicos del estado también les hemos preguntado a los funcionarios públicos a los responsables de acceso a la información pública en cada una de las entidades examinadas cuáles eran los requerimientos y las propuestas para atender de mejor forma en este contexto de la pandemia las solicitudes de información y abrumadoramente el primer tema que salta es la digitalización de la documentación todavía en el Perú no estamos ni por asomo entre los países que están por supuesto a la vanguardia en el tema archivístico y de la digitalización de la documentación hay allí sendas recomendaciones que ha emitido la autoridad y es un trabajo todavía pendiente junto con el archivo general de la nación la atención virtual de las solicitudes el fortalecimiento de los conocimientos y servicios virtuales a la ciudadanía nosotros partimos a veces de la idea de que todos somos nativos digitales y esto no es así la gente que está muy acostumbrada a la visita a la entidad pública a conversar directamente con el funcionario no está entrenada y ha sido un entrenamiento para todos el usar estos mecanismos virtuales de información de ahí que se haya recomendado también poder tener módulos de capacitación fácil sencilla para los ciudadanos qué más ocurrió se transfirió se transfirieron muchos datos personales y allí hemos tenido una labor intensa asistiendo al poder ejecutivo en la implementación de de las normas que permitan el la transferencia de los datos personales la idea siempre fue reivindicar los principios de estricta necesidad de proporcionalidad de finalidad de reserva confidencialidad de la información y de las medidas de seguridad si se aprobaba una norma como la que ven en pantallas del sector interior para regular el tránsito en la ciudad en el momento en que estuvieron restringidas restringidos estos derechos fundamentales se aseguró a través de estas normas que se estableciera este criterio de la estricta necesidad para la recolección de esos datos y por supuesto de la eliminación de los mismos una vez pasada la emergencia si se dispusieron la elaboración diseño de herramientas digitales para el testeo y el rastreo de zonas de posible contagio sin llegar por supuesto a la identificación de ciudadanos la autoridad asistió en las políticas de privacidad en los términos y condiciones para que esta información así como el triaje digital estuviera con apego a la ley de protección de datos personales si estamos hablando de otorgar subsidios económicos para los más necesitados necesitamos cumplir los estándares de la ley de protección de datos y es que esta transferencia de datos personales estuviera cubierta por una norma de rango legal como lo es un decreto de urgencia para que las distintas administraciones públicas pudieran remitirse mutuamente padrones generales de beneficiarios y poder elaborar un listado único que es lo que se ha hecho en estos meses durante la pandemia sobre esto además de modo particular supervisamos la entrega de los bonos de dos de ellos particularmente para ver qué tipo de información es la que se está difundiendo a través de los portales informativos de las entidades a través de qué mecanismos el portal institucional a través de redes oficiales de redes sociales de estas entidades es un trabajo que se ha hecho y en qué formato en un formato reutilizable como corresponde o formatos en pdf que dificultan el procesamiento de esta información si esta información estaba o no alojada en la plataforma nacional de datos abiertos y también verificar que se aloja información suficiente para efecto de una remisión de cuentas no información que pudiera resultar excesiva en la lógica de protección de datos no tendría sentido alojar información como la firma de un beneficiario o la actividad económica del entorno familiar o la dirección específica para efectos de una fiscalización de una rendición de cuentas bastaban algunos rubros de información y eso hemos procurado insistir a través de las recomendaciones y oficios que ha remitido la autoridad de datos personales si se trata por ejemplo también de abrir cuentas bancarias el Perú es uno de los países menos bancarizados de la región de allí la dificultad de poder suministrar estos bonos de atención a las familias más necesitadas y se formaban largas colas en las entidades bancarias públicas y esta idea de evitar la aglomeración pues no se podía cumplir si es que no dábamos algún paso para poder abrir cuentas de ahorro para personas y facilitar el compartir datos personales de beneficiarios y esto siempre a través de una norma con rango de ley y compartiendo algunos datos estrictamente necesarios tanto de las entidades bancarias como de los organismos del estado encargados de elaborar estos padrones y para ir terminando si se trata también de mantener la seguridad sanitaria en el centro laboral la autoridad también de datos tuvo un rol protagónico a la hora de legitimar este tratamiento de datos personales que tenían que realizarse en los centros de labor para verificar la seguridad sanitaria y de todo el personal y elaboramos algún informe que facilitó este tratamiento de datos ¿qué más ocurrió en el Perú? se enseñó y trabajó en casa y esto también constituyó una oportunidad los niños y niñas en todo el Perú recibieron clases a través de las redes sociales nacionales de la televisión pública nacional y esto también fue una ocasión para que la autoridad de datos pudiera alojar allí mensajes vinculados a la protección de los datos personales a la transparencia sí pero al cuidado en la navegación por las redes sociales y las medidas de seguridad a la hora de las compras del hogar esto significó un trabajo intenso de promoción de todo el equipo ¿qué pasará? y aquí creo que no no conviene pensar en fórmulas mágicas de cara a estrategias post-COVID creo que lo importante es que sigamos trabajando donde seguimos trabajando pero recreando los modos tal y como ha cambiado la vida hoy en día tenemos que seguir supervisando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa y pasiva eso es indiscutible además los reportes que hacemos periódicamente contribuye a una sana competencia entre agencias gubernamentales para estar mejor posicionados en estos porcentajes de cumplimiento que nosotros exhibimos en cada reporte y esto ha significado que tengamos altísimos niveles de cumplimiento formal de la ley y un aceptable 62% a nivel nacional promover por supuesto la digitalización de documentos y la promoción de plataformas digitales de servicios esto nos ha obligado como país a dar un paso agigantado hacia la digitalización de los servicios públicos y entre estos sin duda alguna la plataforma nacional de transparencia y acceso a la información pública que esperamos vea la luz en corto tiempo a decir de nuestras conversaciones y trabajos con la secretaría de gobierno digital de la presidencia del consejo ministro verificar también la eliminación o anonimización de bases de datos personales allí cuando el dato ya sea innecesario o se haya cumplido el objetivo previsto por alguna norma que facilitó esta dación y promover como no una cultura de protección de datos personales y la apertura de los datos para la reutilización de la información que ha sido una exigencia desde muy temprano de la comunidad científica nacional y que ha servido también para acotejar algunas decisiones públicas y enrumbar de mejor modo algunas decisiones de gobierno para este fin esto es lo que tenía listo para ustedes para compartir en este generoso espacio que se nos ha brindado desde el Infoem y nuevamente es un gusto estar con ustedes y a su disposición siempre buenas tardes muchísimas gracias Eduardo y también gracias por ajustarte al tiempo te lo agradecemos mucho damos paso a nuestro siguiente panelista si me permiten presentar a la maestra Rosa María Cruz Lesbros presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción México gracias Rosa María por tu invitación bueno ¿cómo están? oigan un gusto estar con ustedes me siento entre amigos me siento en familia coincidiendo sobre todo con el Infoem que ha sido muy cercana la participación Zulema gracias por la invitación y un gusto compartir la opinión de expertos de Perú de Chile estuve yo con Banco Mundial trabajando en un proyecto muy interesante hallando la Contraloría de Chile sobre Contabilidad Gubernamental y de verdad a mí me tiene muy bien impactado toda la gente de todo el país y creo que lo que ha hecho Gloria esta tarde pues con la percepción que tengo entonces es un gusto estar con ustedes y bueno yo les voy a platicar un poquito cómo hemos visto desde el Comité de Participación Ciudadana que es la instancia que coordina el Sistema Nacional Anticorrupción cómo hemos visto el tema de cómo convivir con el COVID me llamó la atención cómo nombraron la mesa de post-COVID pues eso será dentro de 20 años tal no sé el COVID llegó para quedarse y lo veo así ¿no? el COVID como todo es un riesgo los riesgos están los riesgos existen lo interesante es percibirlos detectarlos medir su magnitud de impacto de incidencia y entonces ante eso qué hacer ¿no? como como personas como ciudadanos o sea yo me encuentro alguien en la calle que no trae curvo de bocas bueno es su problema pero es mi riesgo entonces ¿yo qué hago? me retiro y tomo distancia ¿no? entonces digo este es un ejemplo muy clarito con COVID pero ¿cómo manejo yo el riesgo? y entonces como instituciones ¿cómo manejamos el riesgo? los riesgos siempre estarán vendrá una tormenta un tornado un huracán un temblor esos son parte de la naturaleza viva de nuestro mundo y el asunto es ¿cómo entonces evitamos que esos riesgos nos afecten como población como sociedad y como personas en lo particular entonces ahora que estamos reflexionando sobre el tema de datos personales y transparencia y rendición de cuentas creo que la reflexión es muy importante porque el COVID como ya lo han mencionado mis predecesores que tuvieron un uso de la voz no es un efecto nada más de la salud el problema que trae consigo el COVID como muchas emergencias ambientales es el efecto económico y el efecto social y ahorita estamos hablando de ese efecto también de salud psicológica y de integración de las familias que son el núcleo de nuestra sociedad entonces cuando vienen las emergencias normalmente lo primero que afecta pues es el impacto propio de la emergencia que en este caso es la salud y todos preocupados por la salud pero viene el siguiente pacto que es el económico y entonces cómo se va a hacer un uso adecuado de los recursos públicos que se dispongan a mitigar el riesgo a contener el riesgo y a subsanar los efectos negativos que se dieron en ese riesgo son como esas tres partes que le toca al estado vigilar y hacer uso entonces de los recursos públicos y recursos públicos no entendamos también únicamente de las partidas presupuestales sino los recursos públicos cómo manejo mis instalaciones hospitalarias cómo manejo a mi personal médico cómo manejo a las áreas que van a soportar estos hospitales COVID no COVID y cómo también hago el monitoreo y todo lo que ha hecho el gobierno muchas veces bien algunas otros no están tan de acuerdo pero cómo la información que es el tema que me lo ocurre es indispensable para estos propósitos del estado de mitigar contener y subsanar los efectos de la pandemia entonces ante las conciencias que son económicas y sociales van a derivarse una mayor demanda de bienes y servicios que atiendan estas necesidades que se generan de repente de manera emergente de manera por eso se les llama emergencias sanitarios y obviamente se presentan y en nuestros países de Latinoamérica pues ante una actividad económicamente ya 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 mermada ya habíamos sufrido recortes por una nueva nuevas políticas de inversión pública y entonces las instituciones ya estaban limitadas con el recorte del capítulo 3000 y demás cuando de repente además tienen que surgir esto e inventar una nueva forma de atender con el trabajo home office y demás entonces esto también da ocasión a que en el desorden ahora como dicen en arca abierta hasta el justo peca entonces en este desorden el mal uso de los recursos o el mal uso de la información puede tener consecuencias mucho más graves que en un estado de normalidad entonces tenemos que buscar la manera de a través de estos mecanismos de información y de rendición de cuentas que yo hago la reflexión de estas dos partes la información es un derecho que exige el ciudadano porque él es dueño de los datos que genera a su gobierno y la rendición de cuentas no es un derecho es una obligación que le recae a quien ejerce un cargo público entonces transparencia y rendición de cuentas se encuentran entre el derecho que exige el ciudadano y la obligación a la que responde de manera muy solidaria el funcionario público muy responsable pues entonces todo esto nos da a la aprobación de recursos adicionales o extraordinario o como decía José a facilidades para adquirir compras de emergencia pero que no por ello ella lo menciona y yo lo reitero no se puede dejar en un estado de arbitrariedad en donde se compre por quien sea lo que sea donde sea es también muy importante en estos estados de pandemia pues cuidar el gasto lo más que se pueda porque el gasto es poco y la necesidad mucha entonces hemos pensado en que se deban establecer y se han establecido micrositios que tienen que venir tanto a nivel de los entes federales que están directamente involucrados ella nos decía José que las solicitudes más frecuentes son a la Secretaría de Salud pero hay otras instancias que también deben dar información sobre estos temas y también a nivel de las entidades federativas y a nivel de los municipios al principio de cuando arrancamos en marzo el estado de confinamiento hicimos un ejercicio a través de todos los comités de participación ciudadana de las entidades federativas para hacer una exploración de cómo iba la información lo que notamos es que en temas de comunicados de salud de qué hacer de qué edad en casa más o menos a qué hospital puedes acudir a qué teléfono de emergencia llamar eso funcionó más o menos lo que no encontramos de manera rápida fue esta parte de la revisión de cuentas de cómo se estaban usando los recursos extraordinarios qué iba a pasar con estos apoyos extraordinarios a la microempresa quiénes tenían derecho cómo podías ser parte de ese padrón en fin eso fue muy lento el avance en las entidades federativas y decimos que el estándar de información consideramos que tiene que tener mínimamente 10 elementos el informar sobre qué se ha adquirido tanto bienes como servicios y cuál fue su procedimiento de contratación poner poner las especificaciones claras de unidad de precio y condiciones para que realmente pueda ser comparable la información el proveedor dando cuenta de quién es el proveedor cuál es su identidad su ubicación sus datos de contacto que haya una transparencia en cómo se están haciendo los servicios que haya una verdadera justificación técnica y económica para ver por qué se asignó la compra a un X proveedor y la forma de contratación cómo se va además de contratar cómo se va a cumplir con el contrato y también informar sobre el cumplimiento de los bienes o servicios contratados y probar que la contratación fue hecha respondiendo una necesidad real que no se manden los cubrebocas a donde ya hay mil cubrebocas y donde no se manden que se pueda verificar el cumplimiento que se designe de manera directa quién es el responsable de la contratación y que se haga un programa de auditorías emergentes también respondiendo a la emergencia que nos asegure como ciudadanía el buen manejo de los recursos y entonces con todo esto también hay que ver de dónde saca los recursos para dotarlos a esta emergencia económica como estado y qué va a pasar con la afectación de dónde estaban originalmente destinados o sea vas a sacar vas a jalar la cobija como decimos para acá y a quién vas a dejar descobijados o vas a tapar un rollo pero abriendo otro entonces también es muy importante que se dé una explicación de dónde están saliendo los recursos para destinarlos a la emergencia y qué se va a hacer o qué va a pasar con planes y programas que no se van a poder atender como originalmente fueron presupuestados por este reajuste que se justifica claro que se justifica en la economía personal familiar hay veces que nos vamos a ir de vacaciones pero a la niña le dio apendicitis y bueno los recursos se van a la operación y no a las vacaciones claro que se justifica pero habrá que ver qué juegos hacemos en casa para que los chamacos se las pasen divertidos porque ya no vamos a salir de vacaciones es un ejemplo que ahorita no se puede mucho de cualquier manera salir de vacaciones pero en fin entonces también traemos como las reglas que se deben de quedar claras cuál es el periodo o las condiciones que vamos a considerar como prevalencia de la emergencia o sea estamos regresando otra vez en México no sé cómo están en Chile o en Perú a semáforos rojos entonces esta prevalencia de la emergencia qué va a pasar la economía de las pequeñas empresas aguantó un tiempo marzo abril pero ya volvió a salir a la reactivación económica ya no puede otra vez regresar en este semáforo rojo es como el colapso que dicen bueno no me muero de COVID pero me muero de hambre entonces cómo vamos a manejar la prevalencia de la emergencia cómo van a ser las autoridades responsables de supervisar el cumplimiento de las reglas en las instituciones y de las personas y los mecanismos de transparencia entonces tenemos que informar del resultado de la vigilancia establecer canales de vigilancia ciudadana observatorios ciudadanos y este también siendo muy claro sobre el número de beneficiarios quienes fueron porque fueron cuando haya programas especiales en fin yo creo que hay muchas acciones que debemos tomar en cuenta que son mejores prácticas que también otros gobiernos han ya experimentado y nosotros mismos como gobierno en otros casos de emergencia hemos experimentado y hay cosas que nos dejan un buen sabor de boca de cómo lo hicimos y hay otras cosas que decimos eso es lo que no podemos dejar que ocurra en resumen lo que yo quiero enfatizar es que tenemos que acercar a la ciudadanía a los a cómo cómo pueda hacerse de la información de manera fácil luego caemos en un gran error caemos en el exceso de la información en donde perdemos a la a la persona común entre tanta información y ya no sabe ni dónde buscar yo digo nosotros tenemos aquí un penoso un penoso acto histórico en el 68 y toda la información está en el archivo general de la nación allí en de Cumberri donde estuvieron nuestros presos del 68 y cuando queremos transparentar abro la puerta de la Cumberri y le digo al ciudadano pásale búscale y hay kilos y kilos y montañas de información entonces eso también es desinformación o sea el abrir la puerta el abrir las cortinas el transparentar no es suficiente necesitamos tener también mucha vigilancia en el debido orden y clasificación de la información que guíe a la ciudadanía al acceso por mi parte son mis comentarios mis conclusiones y bueno hemos coincidido con Perú con Chile en estas partes finalmente somos países hermanos el sueño bolivariano pero aunque no se den en lo político se dan los hechos yo creo que entre nosotros no hay fronteras y padecemos y disfrutamos mucho el ser latinoamérica muchas gracias a todos por compartir este espacio gracias a ti Rosa María y si me lo permiten seré muy breve mencionando unas pequeñas conclusiones de toda la información y las experiencias que nos han compartido nuestros panelistas Josefina Román nos comentó que es importante derivado de la pandemia legislar o tener protocolos establecidos para la atención y garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales ante situaciones de riesgo o desastres naturales esencialmente a través de la prevención la transparencia proactiva y priorizar los micrositios posteriormente Gloria de la Fuente nos comparte que es necesario que los gobiernos sean proactivos para incentivar la colaboración ciudadana en un beneficio colectivo sin embargo ello no debe realizarse a través de prácticas improvisadas o a través de mecanismos carentes de fiabilidad cuyo único objetivo sea dar una respuesta rápida ante la inquietud de los ciudadanos por su parte Eduardo Luna nos comenta que las acciones de emergencia ya sea en cuestión legislativa o ejecución de presupuestos para subsanar las deficiencias y alcanzar el nivel tecnológico mínimo necesario para garantizar los derechos como el derecho de acceso a la información y la protección de datos y por último Rosa María Lesbros nos comenta que es importante informar cómo se están utilizando apoyos extraordinarios cómo se adquirieron bienes y servicios poner especificaciones claras para que pueda ser comparable esta información transparencia en adquisición de servicios una verdadera justificación técnica y económica también informar sobre el cumplimiento y que sea verificable hacer programas de auditoría para todo este tipo de compras tanto de bienes y servicios y asegurar a la ciudadanía el buen manejo de los recursos con esto concluimos este cuarto y último panel de este quinto foro internacional no sin antes agradecer a todos y cada uno de los panelistas que estuvieron en este panel me da mucho gusto fue un honor para mí poder moderarlos y muchísimas gracias con esto concluimos y damos paso adelante a la maestra de ceremonias muchas gracias muchas gracias comisionada para concluir este panel le solicito a nuestros ponentes a la moderadora y a comisionados que nos acompañan tengan la amabilidad de dirigir la vista hacia sus cámaras a efecto de tomar la fotografía oficial de este panel muchas gracias agradecemos a los ponentes sus valiosas participaciones en ese sentido hacemos de su conocimiento que los reconocimientos que los comisionados han considerado para ustedes se les harán llegar en formato digital en próximas fechas gracias muchas gracias Leslie bueno procedemos en este momento entonces al acto de clausura del quinto foro internacional INFOEM protección de datos y acceso a la información para lo cual solicito muy atentamente escuchemos el mensaje que tiene para nosotros la maestra Mar España Martí directora general de la agencia de protección de datos personales de España adelante maestra gracias ahora ahora perdonad que estaba silenciada parece mentira como si fuera la primera vez ¿verdad? una conferencia online después de la pandemia bueno es un placer buenos días en México muchas gracias por contar con la agencia española para poder participar en este importante foro internacional sobre transparencia y protección de datos quiero agradecer a INFOEM por la invitación y especialmente a Zulema Martínez su presidenta y a todos los demás comisionados por permitirme participar en este encuentro no voy a decir ninguna novedad si resalto pues que la pandemia del COVID-19 afortunadamente ya vamos a acabar el 2020 y estoy segura que el 21 traerá más esperanzas de lo que nos ha supuesto este año ha sido un reto para toda la sociedad para todos nosotros como personas y también como no para el derecho fundamental a la protección de datos pero al mismo tiempo que ha sido un reto ha sido también una oportunidad porque yo creo que con una interpretación rigurosa y al mismo tiempo flexible que hemos hecho las autoridades de protección de datos hemos podido poner en valor la utilización de estos datos por las autoridades sanitarias y al mismo tiempo esa flexibilidad estaba bien teniendo en cuenta las bases de legitimación que hay para el tratamiento por las autoridades sanitarias pero también hemos puesto en valor el rigor en cuanto a los principios y a las garantías ya que la normativa de protección de datos está plenamente vigente nunca a nivel de América yo creo se había hablado tanto de privacidad y algunos parece incluso que lo acaban de descubrir cuando este derecho en la región lleva ya más de 20 años de existencia pues desgraciadamente alguna de las por lo menos vamos a mirar en positivo y alguna de las ventajas del COVID ha sido esa y todas las autoridades nos hemos estado pendulando entre esa tensión ante la necesidad y la urgencia de determinadas autoridades por utilizar información personal para poder afrontar con eficacia esa emergencia sanitaria y los límites que las autoridades exigíamos desde los primeros momentos las autoridades de protección de datos de todo el mundo y ahí está la declaración de la Global Privacy Assembly hemos lanzado ese mensaje de que era importante navegar en ese equilibrio y hemos dado un mensaje fundamental protección de datos no puede ser un obstáculo para luchar contra la enfermedad pero tampoco podía obviarse es decir y era perfectamente compatible luchar contra la pandemia al mismo tiempo que se hacía con las garantías suficientes del dato de salud especialmente protegidos el derecho fundamental a la protección de datos es inherente a la libertad y a la dignidad humana y no se puede vaciar de contenido en el caso europeo yo creo permítame hacer una pequeña referencia que el Reglamento General de Protección de Datos creo que ha estado a la altura de las circunstancias dijimos desde el principio que hay elementos suficientes en el reglamento que legitiman ese tratamiento tanto en casos de emergencia por salud pública o cuando es necesario proteger los intereses vitales de los ciudadanos el famoso artículo 6 del reglamento pero hemos insistido hasta la saciedad que hay principios esenciales los famosos principios que tampoco han cambiado con la normativa actual como son los principios de necesidad proporcionalidad idoneidad legalidad y legitimidad lo que se ha cambiado en la normativa actual son las bases de datos que legitiman el tratamiento y aquí todas las autoridades que fueran a aplicar datos de salud con motivo de la lucha de la pandemia tenían que hacerse varias preguntas la primera ese uso de los datos es necesario para conseguir el fin que se persigue se puede obtener la misma finalidad con una minimización un menor uso de los datos o bien en cantidad o bien en cuanto a la calidad el tipo de datos que se solicita con esto vamos a conseguir cumplir los fines previstos y sobre todo cuál es la base legal que nos legitima el tratamiento porque no tiene nada que ver por ejemplo la toma de temperatura en un ámbito laboral que la toma de temperatura por ejemplo en un kiosco por ejemplo en la calle y otra pregunta esencial ¿cuáles son las garantías adecuadas que se van a dar para proteger a los ciudadanos? y hay un mantra del reglamento que yo repito hasta aparecer bueno como una buena madre hasta acabar aburriendo al personal que es que estas garantías esta legitimidad y estos principios deben aplicarse desde el diseño yo he llegado a ver una app de seguimiento de contactos que decían que como no trataban datos personales cuando estaban tratando la dirección IP y con el código positivo que te dan los médicos en el centro de salud se puede inferir perfectamente que si tú estás subiendo el código realmente estás infectado positivamente por el COVID es decir desde el diseño de una app de un servicio que se vaya a poner en marcha tienen que ir aplicados estos límites principios y garantías y aquí el abanico con el que nos hemos encontrado las autoridades para el tratamiento de datos en el ámbito de la pandemia ha sido inmenso las aplicaciones móviles en primer lugar eran para detectar si teníamos síntomas porque los servicios sanitarios estaban colapsados incluso a nivel telefónico después hemos dado el paso a las apps de rastreo donde hay unas diferencias tremendas en cuanto al porcentaje de descargas por un lado y por otra parte una vez descargadas el porcentaje de ciudadanía que una vez que tienen el dato de que están infectados por el COVID en nuestro país por ejemplo ya somos casi el 10% de la población que lo hemos pasado que realmente subían ese código positivo a la app hemos pasado también a las medidas de control en fronteras la toma de temperatura el control de aforo por ejemplo en nuestro país empezaron comunidades autónomas a regular pidiendo el número de identificación de los ciudadanos y dijimos que no era necesario que con que tuvieran el nombre y el teléfono valía perfectamente aplicando el principio de minimización y creo que una de las ventajas del COVID es que ha supuesto una digitalización pero a todos los niveles no solo a nivel del teletrabajo sino algo esencial a nivel de la telemedicina la enseñanza y los exámenes online y yo creo que esta inmersión en la digitalización ha venido para quedarse y ahí también las autoridades hemos tenido que dar criterios en cuanto a la utilización de datos biométricos etcétera y en muchas ocasiones parte de estos ejemplos y estas medidas que he señalado han tenido un impacto sobre los ciudadanos de tal manera que las podían hacer incompatibles con la esencia del derecho a la protección de datos y la de otros derechos fundamentales es evidente es evidente que la aplicación de estas medidas generan una información muy relevante para la salud de la ciudadanía y yo quiero poner en valor iniciativas que ha habido por ejemplo en Europa para liderar apps aplicando los principios de centralización de rastreo de contactos que pudieran servir para todos los países para que no teníamos que hacer 28 esfuerzos individualizados y pudiéramos trabajar en red aparte por la compatibilidad que supone esas apps no tiene sentido una app que sirve para el territorio nacional cuando la pandemia no conoce fronteras es verdad que ahora tenemos la movilidad geográfica tremendamente limitada pero también deberíamos garantizar que en caso de movilidad transfronteriza esas apps de seguimiento de contactos estuvieran ahora ya se están planteando nuevos retos por ejemplo ¿se va a permitir el pasaporte COVID? es decir ¿será obligatoria la vacuna? ¿no la será? vamos a exigir para viajar que enseñemos un cartel una autorización que diga que estamos vacunados o no todo esto son incógnitas que es como el virus va mutando y nuestros retos también ¿no? y tenemos que adaptarnos pues con esa suficiente flexibilidad pero también con el rigor porque si en estos momentos con la excusa de la seguridad sanitaria bajamos la guardia pues puede ser un retroceso tremendo a nivel mundial y es algo que ninguna de las autoridades nos podemos permitir y además en este ámbito pues el acceso a toda esta información que son datos especialmente protegidos y el tratamiento por parte de terceros en cualquier entorno puede generar situaciones injustificadas de discriminación basadas precisamente en ese tratamiento de datos personales y por eso creo que como autoridades de protección de datos debemos prestar una especial atención a cómo se utilizan esas informaciones con la suficiente fortaleza y también con la suficiente flexibilidad en este escenario de salud pública o si puede servir de utilidad para el resto de las autoridades y de los responsables que me puedan estar escuchando quiero remitirme a la página web de la agencia a epd.es tenemos un microsite específico sobre el COVID donde hemos ido subiendo todos los informes jurídicos que nos han ido solicitando no solo las autoridades sanitarias sino también autoridades en materia de digitalización o incluso consultas privadas algunos informes los hemos hecho por voluntad propia sin que nadie nos lo pidiera y ahí pues es donde establecemos por ejemplo que aunque estamos en una situación excepcional no se suspende el derecho fundamental ahí en ese microsite hay recomendaciones en relación con la toma de temperatura por parte de los comercios en los centros del trabajo cuándo cómo y con qué límites se puede utilizar el reconocimiento facial para realizar exámenes es legítimo que un empleador le pida en el currículum al candidato o a la candidata que diga si ha pasado el COVID o no dijimos evidentemente que no porque eso podía suponer una discriminación hemos dado una serie de recomendaciones sobre cómo desplegar aplicaciones móviles en el acceso a espacios públicos y yo creo que todo eso es un arsenal de informes y de recomendaciones por un lado han sido por el gabinete jurídico de la agencia pero también por la división de innovación tecnológica y ahí yo creo que sí que es muy útil porque están bastante a la vanguardia en los temas de tratamiento de inteligencia artificial y ya por último me gustaría destacar otra faceta que la agencia está impulsando ahora con mucha intensidad que es cómo ha afectado la pandemia en el caso de la violencia digital a mí me comentaban profesoras de un instituto pues que estaban encantadas porque ya se habían bajado muchísimo la conflictividad escolar porque los alumnos no iban a clase o estaban rotando con unos grupos tan pequeños que había mejorado muchísimo la convivencia física pero qué está pasando con la convivencia de nuestra ciudadanía en el ámbito digital desgraciadamente por los datos que tenemos del ministro de igualdad al pasar además ese confinamiento durante los primeros meses de la pandemia que fue tan duro y esa digitalización masiva ha aumentado la violencia física pero también ha aumentado la violencia digital yo creo que algunos y algunos de los comisionados ya me han escuchado un proyecto muy importante yo creo que será junto con el canal prioritario en mi humilde opinión el proyecto más importante de mi mandato que saben que ya lo acabo yo creo que a principios del año que viene estamos patrocinando un gran pacto de estado de todas las fuerzas políticas para promover la convivencia ciudadana en el mundo digital y estamos promoviendo un mensaje que es fundamental las autoridades de protección de datos estamos para ayudar a las personas y protegerlas en internet a veces piensan que somos los creadores malévolos de una normativa densa opaca complicadísima que complica la vida con formularios ilegibles que se tarda mucho en leer y que es imposible no eso también pero estamos estamos principalmente para proteger cuando está habiendo una vulneración de datos especialmente sensibles en internet que pueden acabar con el suicidio de una persona hemos promovido este pacto digital que lo vamos a presentar públicamente el 28 de enero el día internacional de protección de datos y estamos promoviendo sus majestades los reyes de España van a ser los presidentes de honor de este foro de privacidad innovación y sostenibilidad hay otro mensaje que estamos recalcando muchísimo privacidad es compatible con innovación y es compatible también con nuestra preocupación social como autoridades de protección de datos reguladoras y sancionadoras también pero que ayudan y protegen a las personas por encima y por supuesto entonces en este pacto estamos promoviendo entre el sector empresarial más importante del país y el sector asociativo las fundaciones y asociaciones más importantes que se adhieran con un manifiesto hemos preparado un compromiso de estas entidades por la responsabilidad en el ámbito digital se comprometan a difundirlo entre su propia plantilla entre sus clientes y algunas fundaciones o algunas entidades representan a millones de clientes como por ejemplo el sector que representa todas las empresas de telecomunicaciones de nuestro país y se comprometen a difundir iniciativas en relación con la convivencia ciudadana en el ámbito digital como por ejemplo el canal prioritario que me consta que en Infoem estáis trabajando también para poderlo aplicar también en México recomendaciones que hemos hecho en relación con el acoso sexual laboral en el ámbito digital cuando se filtran esos datos o cualquier caso de violencia digital yo creo que eso es algo importante en el que todas las autoridades podemos y debemos seguir trabajando y donde en unos momentos en que la pandemia está esquilmando tanto el presupuesto público como el privado podemos conseguir también que este derecho fundamental se ponga en valor y esté en primera línea hemos conseguido que las tres cadenas principales nacionales de televisión del país la Federación de Periodistas y la Asociación de Medios de Información se han adherido al pacto esto quiere decir hemos preparado también un decálogo de cómo los medios de comunicación deben dar una noticia de violencia digital os lo podemos pasar porque yo creo que es importante que en el momento que una televisión esté dando esta noticia difunda en el canal prioritario no empiecen a emitir en bucle en los telediarios en las redes sociales esa paliza por ejemplo porque parece que produce un efecto llamada y un efecto contagio creo que ese decálogo puede ser muy importante y yo creo que es esencial que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en algo donde debe existir unanimidad creo que estamos pasando ya un año muy duro muy complicado a todos los niveles a nivel profesional a nivel sanitario para todos ha sido un reto como personas y seguramente algunos de los que nos estáis escuchando habéis tenido y yo pues expreso mi pésame que despedir a un ser querido tengáis algún familiar enfermo quiero lanzar un mensaje de esperanza si seguimos trabajando de manera unida de manera en red y yo creo que este foro es un ejemplo de eso el COVID puede servir entre otras cosas primero para que valoremos lo importante yo siempre digo en las conferencias que con el derecho fundamental a la privacidad pasa como con la salud no la valoramos hasta que la perdemos y desgraciadamente el COVID pues ha puesto en valor lo que es la importancia perdón la importancia del derecho a la salud y también espero que haya puesto en valor la importancia del derecho a la privacidad nadie querríamos que nuestra historia clínica circulara por internet y yo creo que hemos sido un buen ejemplo para las autoridades sanitarias a mí me querían secuestrar el Ministerio de Sanidad a equipo de la agencia a Jesús por ejemplo querían prácticamente que se fuera a vivir allí pero hemos sido un ejemplo de flexibilidad de poder apoyar en momentos que eran urgentes y de que es compatible que por ejemplo que el Ministerio de Sanidad obligue a todos los laboratorios públicos y privados a dar las pruebas los resultados de las pruebas del COVID pero con las garantías de que la agencia española de protección de datos está valándolo porque cumple con los límites suficientes incluso yo creo que esto ha servido para que las autoridades públicas se puedan amparar en las autoridades de protección de datos porque les daba muchísima tranquilidad que nosotros dijéramos públicamente a la ciudadanía hemos visto esta orden hemos visto estos criterios y estamos de acuerdo porque la ciudadanía está protegida creo que bueno que en el 2020 será un momento de integrar con un poquito más de pausa y de tranquilidad todos estos grandes retos que ha supuesto este año y espero bueno que este foro pues sea de utilidad y que las conclusiones que se saquen nos las podéis hacer llegar que seguro que nos enriquecerán mucho muchísimas gracias muchas gracias por su intervención maestra muy amable ahora es momento de escuchar el mensaje de la comisionada presidenta del INFOEMP maestra Zulema Martínez Sánchez adelante maestra muchas gracias pues yo en realidad seré muy breve únicamente quiero enfatizar pero antes que nada volver a felicitar a la comisionada Blanca Lilia Ibarra por su nombramiento como presidenta del Instituto Nacional de Transparencia seguiré insistiendo que no hay mejor persona para poder tutelar un órgano garante que quien viene de un órgano garante local porque conoce las necesidades que tenemos en los estados y no habría mejor manera de permearlo así es que seguiremos buscando que siempre el Sistema Nacional de Transparencia esté presente en el INAY y eso se ha visto en los últimos años y lo cual nos da muchísimo gusto a todos quiero también agradecer por supuesto la presencia de Mar España muchas gracias Mar por aceptar estar el día de hoy con nosotros es un foro importante estuviste también hace un año que tuvimos la oportunidad de hacerlo en Naucalpan y aunque como tú lo dices está por terminar una encomienda en el INFOEM siempre están las puertas abiertas es tu casa del Estado de México y esperamos seguir viéndonos en muchos otros foros en muchas otras actividades y nos da mucho gusto que hayas podido estar con nosotros quiero también darle las gracias a Rosa María Cruz que también siempre hacerte estar con nosotros es una aliada importante para el INFOEM sin sociedad civil no somos nada si no hay sociedad civil con nosotros esto no sería realidad y esto no sería posible así es que de verdad agradecemos la presencia y quiero agradecer la de todos los ponentes los que estuvieron ayer los que estuvieron hoy todos los que hicieron realidad y posible este foro pero sobre todo de verdad y lo digo siempre y lo digo de verdad con todo mi corazón gracias a todos los comisionados del INFOEM que hacen posible esto porque esto se construye juntos y esto solamente lo logramos juntos gracias José gracias Gustavo gracias Javier gracias Eva por ayudarnos con todos estos días de moderación gracias a las intervenciones de cada uno de ustedes de verdad muchas gracias y gracias a todo el equipo del INFOEM yo solo quiero decir que después de todo lo que hemos escuchado después de escuchar a tantos expertos de escuchar a tantos especialistas no me queda más claro y solamente nos queda más que seguir con la capacitación y con la sensibilización tenemos como nos dijeron todos los ponentes que incluir a todos en la mesa que seguir buscando a más actores a más involucrados tenemos que hacer llegar de una manera distinta el acceso a la información la protección de los datos personales el gobierno abierto y los archivos elementos indispensables para una efectiva rendición de cuentas para hacer un país más democrático para hacer una nación más incluyente no me queda la menor duda de que esto lo tendremos que seguir comentando tendremos que seguir trabajando y buscando atraer más especialistas al Estado de México para que puedan ayudarnos con los sujetos obligados a manera de referencia nunca está de más y la numeralia siempre es importante tuvimos más de mil cuatrocientos inscritos llevamos del día de ayer más de dos mil reproducciones más las del día de hoy que se han sumado otras dos mil nos han visto en muchísimos lugares es un foro que ha llegado a muchos lados pero será mucho más tangible cuando tengamos mejores respuestas a las solicitudes de información mejores respuestas a los recursos de revisión y mejores respuestas en la debida protección de los datos personales de a quienes nos toca tutelar yo no me extenderé más agradezco la intervención de todos agradezco a todos los que nos han seguido en línea a todos los que hicieron posible este momento y nuevamente reitero en nombre del pleno del INFOEM que sea un diciembre cálido distinto porque evidentemente así será pero que sea con mucha salud para todos este y el próximo gracias a todos agradecemos el mensaje de la comisionada presidenta del INFOEM finalmente me permito ceder el uso de la voz a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena comisionada presidenta del INAY quien realizará la clausura formal a este evento virtual muchas gracias maestra adelante muchas gracias muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes saludo en especial a los comisionados y comisionadas del INFOEM en esta tarde la maestra Zulema Martínez Sánchez comisionada presidenta quien ha hecho una importante labor en todos estos años no solamente en lo que se refiere a seguir fortaleciendo la cultura de la protección de los datos personales sino naturalmente a seguir impulsando mecanismos de intercambio de experiencias en materia de acceso a la información y rendición de cuentas me da mucho gusto también a saludar a la comisionada Eva Abahí y a los comisionados Gustavo Parra Javier Martínez José Guadalupe Luna naturalmente celebro encontrarme por esta vía a Mar España que he escuchado con mucha atención muy puntual y bueno de entrada nos gustaría mucho conocer ese decálogo creo que es muy importante que sigamos fortaleciendo nuestras alianzas diálogo con los medios de comunicación quienes también juegan un papel relevante para seguir impulsando conciencia y sensibilización sobre la protección de los datos personales y por supuesto las experiencias desde la agencia española son muy enriquecedoras así que bueno pues siempre en el INAI ya mi antecesor el comisionado Acuña la comisionada Román que andaba también por aquí presente y el resto de los comisionados han estado siempre atentos cercanos a adoptar aquellas buenas prácticas que se han dado a nivel internacional y también a nivel local porque hay organismos de transparencia como el Infoem que han hecho un trabajo espléndido en la materia desde el año 2016 el organismo garante del Estado de México el Infoem ha venido materializando este ejercicio de diálogo para reunir a personalidades como las que han estado aquí presentes y para fomentar naturalmente la cultura y la protección de los datos personales y de acceso a la información que hoy en día en el marco de la coyuntura de esta crisis sanitaria efectivamente ha adquirido una mayor relevancia que bueno que también organizaciones de sociedad civil y gente como Rosa María Cruz Lebros esté presente aportando y construyendo y fortaleciendo este dinámico círculo de pues quienes hoy somos la autoridad garante en materia protección de datos personales pero que debemos establecer siempre vínculos de colaboración con otras instancias como ustedes recordarán hace un año durante la cuarta edición de este foro internacional tuve el agrado de participar gracias a la invitación que me hicieron las y los comisionados del Infoem y ya desde entonces reflexionamos sobre algunos desafíos para la protección de los datos personales de cara pues a las innovaciones tecnológicas efectivamente a las transformaciones experimentadas en ese ámbito yo pregunto que hubiera pasado o quien hubiera pensado que en esta edición habríamos de profundizar en este debate en el marco del crecimiento exponencial de la digitalización y la virtualización de diferentes actividades de nuestra vida cotidiana ocasionado o incrementado por esta pandemia por ello quiero bueno pues reconocer el trabajo que se ha hecho para la organización y continuidad de esta magnífica iniciativa ya que a pesar de las circunstancias que atravesamos pudieron adaptarse a esta nueva modalidad de interacción remota para conjuntar oportunidades en materia de protección de datos y archivo también en tiempos de COVID-19 y las posibilidades que nos brinda también la transparencia la rendición de cuentas y el gobierno abierto para hacer frente a los múltiples efectos que ha provocado esta crisis sin precedentes es necesario reconocer estos esfuerzos de divulgación y en ese sentido si me lo permiten muy rápidamente quiero retomar dos ideas que en mi opinión nos deja esta jornada una sobre los desafíos y las oportunidades para fortalecer la protección de los datos personales en nuestro país y los retos que tiene la gestión documental de archivos en la era digital en primer lugar ya lo decía Isabel Davara durante su intervención el primer día ayer el derecho a la protección de datos personales es probablemente la prerrogativa más importante para el siglo XXI puesto que la revolución digital de nuestra era constituye una oportunidad para promover la inclusión social el bienestar económico y atender las demandas de diversos sectores de la población a pesar de estos beneficios bueno pues sí los desarrollos tecnológicos también posibilitan el surgimiento de peligros potenciales para los individuos como ya se ha dicho la vulneración de la privacidad el tratamiento indebido de datos personales la facilitación de actividades ilícitas en segundo lugar la gestión documental y los archivos en la era digital son indispensables para otorgar seguridad jurídica y material respecto a la documentación que da cuenta de la función pública durante la gestión de esta pandemia por ello yo quisiera señalar que desde la presidencia del INAI y con la presencia y apoyo de mis compañeros comisionados y comisionadas vamos a buscar seguir coadyuvando en la transición hacia la digitalización archivística que permita optimizar la manera en que las autoridades resguardamos la información naturalmente por la sistematización y procesamiento para facilitar su consulta remota por ejemplo en formatos accesibles y abiertos para todo el público y desde el Sistema Nacional de Transparencia también buscaremos consolidar una relación de colaboración e inclusión con los organismos garantes y los sujetos obligados para fungir como aliados confío en que los trabajos de los organismos garantes del país permitirán contar con instituciones más transparentes canales efectivos de comunicación que motiven su participación así como que se les asegure a la sociedad la garantía de sus derechos finalmente si ustedes me permiten por las personas que de otros países están aquí conectadas invitarles a que consulten tres micrositios que también el INAI así como la Agencia Española lo ha hecho ha generado con motivo de esta pandemia y que son datos personales seguros COVID-19 tenemos recomendaciones tenemos también pues compartimos experiencias realizadas los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional tenemos uno más sobre transparencia proactiva con temas relevantes de las conferencias de prensa que ha dado el gobierno federal desde el inicio de esta pandemia y uno más que es sobre transparencia proactiva conocimiento público útil que también pues hemos tratado de reunir esfuerzos que desde los estados se están haciendo para darle a la sociedad oportunidad de conocer de conocer mejor sobre todo y de aprovechar la información pública para atender pues todas las consecuencias que nos ha dejado esta crisis sanitaria así que sin más yo nuevamente felicito al Infoen por este esfuerzo y quiero siendo las 14 horas con 6 minutos de este 15 de diciembre de 2020 dar por concluidas las actividades de este quinto foro internacional de protección de datos y acceso a la información enhorabuena y muchísimas gracias felicidades muchas gracias maestra muy amable antes de finalizar este evento solicitamos a nuestros comisionados panelistas e invitados a este acto y que aún se encuentran en la sala dirigir la mirada hacia su cámara para tomar la fotografía oficial de clausura de este evento listo muchas gracias agradecemos a todas y a todos su presencia en este quinto foro internacional en protección de datos y acceso a la información asimismo hacemos de conocimiento de las personas que realizaron su registro que en próximas fechas recibirán la constancia de participación que nuestros comisionados han considerado para ustedes esperamos que todos tengan una excelente tarde muchas gracias muchas gracias nuevamente gracias a todos de verdad muchas gracias que tengan muy buena tarde gracias nos vemos feliz año que todo que el 21 sea mejor muchas gracias y